¡Muy buenas Remolachers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Erwen? ¿Qué tal Mamen? ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí? Daniel está también, a ver quién más, 40 toneladas, Mik Mik, Rosy, que ya he visto que te ha llegado el libro, Chris Mola, ¿cómo lo lleváis? A ver quién más hay por ahí que hoy, he entrado un poco tarde, oye, he entrado un poco tarde, ojo que ha habido por ahí regalos de suscripciones, muchísimas gracias por esos regalitos de sus Chris ¿Estáis también? Vamos a ver, Alberto también, Curto, Tita, Luis, muy buenas, ¿cómo lo lleváis? ¿Cuánto tiempo, no? Ha pasado como un siglo, entre cenas de Navidad y no, eh, estoy diciendo, me ha llegado el COVID hoy, o sea, el libro hoy y el COVID la semana pasada, muy bien Eres de mi equipo, Rosy, yo soy de esas personas que se pone mala cuando, se pone mala en vacaciones, yo soy un poco también No he encontrado hoy, es decir, mi luz, eh, mi iluminación, pero bueno, ya, ya es menos cuarto y ya era como, mira, ya está Eh, hola, eh, ¿cómo van las fiestas? Ya 40 toneladas ya empieza, eh, directamente, ¿no? Hasta el coño del republicanismo Buenas, es mi primera vez, dice Tita, pues muy buenas, bienvenida o bienvenido hasta el coño de, yo soy Marina Lobo Y este es el programa de actualidad de Spanish Revolution, hoy desde León, eh, hoy desde León, como todas las fiestas, porque yo soy de aquí Normalmente lo hago desde Madrid, con una pared increíble de ladrillo rosa y un baba Una, una fantasía Una fantasía, pero este es modo especial vacaciones, que, que seguimos por aquí, seguimos todavía viendo a la familia Eh, ya hemos pasado nochebuena, navidad, podríamos decir que hemos pasado puntos críticos ya Puntos críticos de estas fiestas, no sé si para vosotros y para vosotras también son puntos críticos Y aquí nos gusta siempre empezar diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño Que, como son navidades y hace un par de días que aún nos vemos, porque solemos hacer el programa aquí de lunes a viernes Me imagino que tendréis cositas para contar Me imagino que os habréis guardado anécdotas de vuestras cenas de navidad Que os habéis guardado piques en vuestra familia para salseármelo ahora y esas cosillas Hasta el coño del republicanismo asintomático del PSOE, dice 40 toneladas Aupa, remolachers, felices fiestas, dice Arturo Homo, felices fiestas, te echábamos de menos Eh, lo sé, lo sé, el lunes era fiesta, cosa que yo no sabía Hasta que, eh, fue el domingo Eh, el lunes era fiesta, con lo cual no hice directo y ayer estaba un poco malilla Eh, y decidí, y decidí no hacerlo Pero ahora ya, esta semana, sí La que viene me la cojo de vacaciones No por nada, sino porque voy a estar en un pueblo Y no voy a tener probablemente internet como para hacer el directo Hasta el coño de lavado de cara el golpismo y la manipulación de la derecha Dice Kat Vader por ahí No sabía que había directo, dice Erwin Pues mira, esa sorpresa que te llevas, Erwin, ¿ves? Eh, no, no todo va a ser malo en navidades A ver si se van a tomar por saco las fiestas Ya estáis diciendo O sea, a mí, eh, ya sabéis Los que estáis aquí desde hace tiempo, lo sabéis Eh, ah, Arturo Homo dice Le he regalado a mi hermano la taza, Marina Y es, ole, qué bien Me alegro de que le haya gustado Ayer te echamos de menos Tuve que ponerme a trabajar y todo Wow, lo siento Ya lo siento, nada, no puedo ver Nada me... Nada me horroriza más que leer eso Trabajar sin escuchar nada de fondo ¿Qué somos? ¿Animales? Bueno, mitad facha, mitad socialista Estáis diciendo por aquí Yo solo comí con mis hijos Yerno y nieta Lo pasamos genial Que todos somos, todos del mismo bando Uf, ojalá una cena así, la verdad Ángeles dice Hasta el coño de tantas comidas y cenas familiares Yo también Familiares y no familiares, eh Porque también salas de los amigos Eh, compañeras del colegio O sea, yo ya estoy hasta aquí O sea, yo ya estoy hasta un... Esto... Me está pasando algo que no me había pasado nunca Que imagino que también es Porque me estoy haciendo mayor Que es que me apetece ir al gimnasio En plan de... De todo lo que estoy comiendo estos días Ya es como, tío Eh, no sé Quiero comer fruta e ir al gimnasio Estoy blanquísima Estoy blanquísima Me agobia estar así de blanca aquí A ver Vamos a ver si hay filtros Yo me podré poner aquí... Un filtrito Uf, la lío, eh Es que igual si me pongo un filtro lo lío Venga, va, no voy a hacer nada No haré nada hoy A ver Uy, mira Mira, me podéis ver así ¿Qué os parece? Así está guapo Vosotros no lo estáis viendo, ¿no? A ver, que os lo pongo ¿Qué os parece esto? ¿Eh? Hago el directo así Así ya no estoy blanca Estoy amarilla Pero... Pero blanca no estoy Eh... Espera, me lo voy a quitar Eh... Madre mía, eh Madre mía Vamos a ver ¿Y aquí? Oh, mira Aquí puedo bajar la luminosidad un poco, ¿no? ¿O qué puedo bajar? A ver Cambio todavía Esto no cambia nada Esto no está cambiando nada Eh... No entiendo Luminosidad No baja Si es que no baja Esto no está haciendo nada Esto es una mierda Estos filtros de aquí No valen para nada Baja el brillo Estáis diciendo Pues que lo bajo y no hace nada No está haciendo nada Marina reacciona a vídeos de política 2014 edición Exacto Exactamente Mira, es que si se me pongo atrás Si me pongo atrás hay un momento en el que no me pilla todo ese blanco que no sé Si supiera de qué lado viene Lo podría quitar Pero no sé de qué cortina viene A ver Ojo, aquí mejor, eh Aquí un poco mejor Es el punto de luz que se hace No pasa nada Mira, ya hoy nos quedamos así Ya mañana Lo que no entiendo es que lo tengo puesto igual que el otro día Lo que pasa como está nublado Con este cielo blanco terrible Pues es que así Esto no hay a quien le quede bien Si bajo la persiana No me veis Claro Ampara Paro dice Yo tengo un blanco pálido De enferma de fábrica Es lo que tiene tener una abuela gallega A ver, es invierno Todas estamos blancas Marina lo ve y sus consejos de imagen Exacto Voy cogiendo color Ya voy cogiendo color Eres homer cuando se come la barra de uranio Era un poco eso, eh Era un poco eso Bueno, a ver ¿Qué os han regalado? ¿Os han regalado cosas? Vamos a lo importante Lo material Porque a ver Si lo pasas mal en la cena de Nochebuena Al menos Al menos que te caiga un regalito Ese zag Muchísimas gracias por esa renovación de suscripción Buen día A mí me confunden con árabe extranjera gitana Pero eso es porque tienes buen color de piel Eso... Siendo blanca queda todo peor siempre Estáis diciendo Un pijama y muchas cosas de chocolate Nada de nada Pasta y la camiseta del Betis Bueno, muy bien Oye, buen regalo Calzoncillos Marina, déjate de rollo Y se enseña ya los posters De los Backstreet Boys Que tienes todavía por ahí pegados En esta habitación no tengo nada En esta habitación no tengo nada Porque no es la mía De cuando yo era adolescente Con lo cual no tengo nada aquí A mí no me ha caído regalo Mi hija se lleva todo el presupuesto Ay, tener hijos Así va, así va la cosa ¿Qué más? Aún no me han regalado nada Ojo, una mierda me han regalado Es que yo no cojo color Solo me quemo Eso es mucho peor, la verdad A ver A mí me han regalado alguna cosa Me han regalado un par de libros Uno de este típico que llevo viendo A todo el mundo Que yo no sé si lo compran por la portada Por la portada es guapísima O porque el libro realmente está guay Que seguramente lo esté Que es este libro Que lo habréis leído mucho seguro Porque ya te digo que Lo he visto a un montón de peña El de brillo A ver Lo recomienda C.D. Smith Que a mí Es de mis autoras favoritas Me gusta mucho Con lo cual Si ya lo recomienda Yo a tope Yo a tope Este libro me han regalado Me han regalado también Uno que me ha hecho muchísima ilusión He regalado un joyero Ojo Que esto es fuerte A mí también me han regalado un joyero Y no tengo ¿Sabes? No tengo Este libro Me encanta Me encanta Porque como buena fan de Harry Potter Que soy Vale Os voy a leer un poco Lo que es el resumen de este libro Maravilloso Que igual ya sabéis cuál es Pero bueno En 1999 Centenares de jóvenes Pasaron por las audiciones Para interpretar a Harry Potter Entre los dos candidatos Que llegaron hasta el final Daniel Redcliffe Fue elegido por tener Según la directora de casting Ese algo extra Al leer estas declaraciones David Fonkinos Empatizó de inmediato Con el chico Que no tenía Ese toque extra El número 2 Esta novela Narra su historia La vida de Martin Hill Un chico con padres divorciados Y gafas negras y redondas Da un vuelco Cuando acude por azar A la productora londinense En la que trabaja su padre El mismo día En que pasa por ahí David Heyman Inmerso en la búsqueda Del actor Que encarnará a Harry Potter Tras ser descartado Martin irá cayendo En sucesivas depresiones Con cada nueva entrega De los libros Y las películas A su alrededor Todo le recuerda Al éxito de su rival Y poco a poco En lugar de disfrutar De la vida de Redcliffe La suya propia Empieza a parecerse A la del atormentado Personaje de ficción Podrá sobreponerse A esa mancha En su destino Y hacer del fracaso Una fuerza Guau O sea Me parece un historión Me parece un historión El que quedó Segundo En el casting De Harry Potter Me parece increíble Increíble Está yendo por aquí Quiero leer ese puto libro No es que yo Cuando me lo regalaron Dije guau O sea Tengo muchísimas ganas De ponerme a leerlo ya A mi padre le regalé Un lote de cosas antiguas De la URSS Me encanta Si yo lo hubiera regalado Eso a mi padre Me hubiera echado de casa Muy buenos días Y felices fiestas Dice Manu Especialmente a las que comen pies No es que ya estabais Tardando en sacar este tema Ya sabéis que no se puede contar nada No se pueden contar intimidades No se pueden contar intimidades Estoy mejor Estoy mejor Ha sido yo creo una reacción A las comidas de navidad Además yo creo que lo comenté aquí Antes de empezar las vacaciones Que yo en navidades Siempre me pongo mala Siempre Comparto el título en discord Vale Luego os mando las fotos Por el chat de discord Que ya sabéis que por ahí Nos recomendamos Libros, series, pelis Que por cierto He visto un par de pelis navideñas Una me ha gustado mucho Otra regular Pero luego os las paso Por series y pelis Por si vosotros y vosotras Sois también de ver Películas navideñas En las fiestas Está ese libro en Amazon Seguramente Es de Alfaguara No creo yo que No creo que sea muy difícil De encontrar A mi unas entradas Para el teatro Un libro Tras feminismo Y un pijama Aquí Papá Noel Estáis diciendo por aquí Viene para mi nieta Si Nieta de 6 años Hostia Nieta de 6 años Wow Balintaka Muchísimas gracias Por esa suscripción Dice Para evitar cualquier mala situación No celebro nada Solo trabajo Saludos a todos Haces bien Yo hice eso también Durante un tiempo Lo que os decía Me han regalado un joyero Que es muy gracioso Porque yo no tengo joyas Mira pedazo de joyero Que me han regalado Es que ahora ¿Qué? Ahora me tengo que comprar joyas Para usar este Para usar el joyero este O sea ¿Ahora qué voy a hacer? Si yo no tengo Mira, mira, mira Mira, mira Flipa Escucha Pero yo que voy a meter aquí Si yo no tengo Si llevo llevando Las tres mismas pulseras Desde los 15 años Y porque me las regalaron ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es para guardar drogas? Si, si O sea Es que no sé Que tiene todo el joyero ¿Sabéis? O sea Es un joyero pro Es un joyero pro Para mí Que yo llevo De pendientes Unos aritos Que voy cambiando Cuando se van perdiendo Y tres pulseras Que llevo desde hace No sé El oro de Moscú Sí, bueno Ya lo sabéis Y para los que no lo sabéis Os lo cuento A mí Me entraron a robar En mi casa en Madrid Que era un grupo Que iba buscando Solo efectivo y joyas Y no se llevaron nada O sea Estaban allí Los ordenadores La cámara de fotos Y lo dejaron O sea Imaginaos Imaginaos El percal que vieron Cuando entraron En plan A ver A esta pobre chica No le vamos a quitar El ordenador Que igual come Gracias a esto Véndelo en Wallapop No hombre No Los regalos No se venden Por lo menos El primer año Luego ya Luego ya se ve O sea Que no sé Que haré con el joyero Algo haré Con el joyero Luceitor dice Me pasó lo mismo Para, para Te pasó Lo de que te han regalado Un joyero O lo de que te entraron A robar Y no te cogieron nada Porque me preocuparía Más lo segundo Casi te dejan propinilla Claro, claro Yo de hecho estuve Dos meses Abriendo el timbre Cada vez que llamaban Por si era un ladrón Para darme dinero En plan Tranquila Todo pasará pronto Y me daba un cheque Porque dije A ver Estos ladrones Han visto el percal En este barrio Que hay un montón de señoras Y señores mayores Pues un barrio de gente mayor Que tendrán un montón De pasta bajo el colchón Y lo mismo Pues cuando ya Se enriquezcan Vienen y me dan un sobre O algo No sé En mi cabeza pasaba ¿Vale? En mi cabeza esto ocurría Pero no ocurrió nunca Por si os lo preguntáis No pasó jamás Pues yo cuando Me regalan algo Lo vendo por Ibai Igual a Pop Joder Pues tiene que estar forrado Alberto Si te pones a vender todo Claro Comparte Que sí, que sí Lo compartiré el título No os preocupéis Vosotros uníos al Discord Y yo luego en el Discord Os pongo Os pongo ahí todo Os pongo los dos libros Que me han regalado El joyero Os pongo todo ahí Me entraron a robar Y me robaron un equipo De radio roto Dice Luceitor Guau Guau Es que es increíble Pero no es increíble Cuando te entran a robar Porque claro Tú llegas y te acojonas Ves todo desordenado A mi perro Le encerraron en el salón Y le dieron de comer O sea Mi perro pasó el mejor día De su puta vida ¿Sabes? Le dieron de comer El perro por supuesto No hizo absolutamente nada Para no variar Y dejaron todo tío Los ordenadores Estaban puestos Que yo tenía el ordenador Que todavía estaba pagando En ese momento Para hacer los streamings Porque ya sabéis Que mi ordenador No valía para eso Con lo cual me tuve Que comprar uno Para hacer los directos Entonces estaba el ordenador Con la cámara El micro La cámara sí que me la robaron La de La del directo Que no es muy allá O sea Es una normal Muy normal La cámara sí que me la robaron Pero tenemos la teoría De que Porque se pensaban Que estaba grabando Que era rollo camarita De seguridad Pero es que el resto No tocaron nada Jamás Amparaparo dice Yo no tengo joyas de oro Pero tengo bisutería buena Que tengo en gran estima Tita dice A mí no me han entrado nunca Así en general Así en general No me han entrado nunca Y a robar tampoco Disculpe Más ratito Hablará sobre las elecciones De nuevos consejeros del TC Uf Pues mira Es un tema que traigo para hoy Pero que estoy postergando Bastante Porque llevo cuatro días De vacaciones Me he leído como cuatro reportajes Y estoy un poco cansada O sea que no es si lo comentaré hoy Porque ya sabéis que hoy va a venir Yago Econo cabreado A hablar de las nuevas medidas Anticris del gobierno Y va a venir también Juan Teixeira A darnos un poco de noticias climáticas Que sabéis que lo hace todas las semanas Entonces no sé Si tratar esto Este tema hoy Con los reportajes Que me he leído O invitar mañana o pasado Pues a O Yuelicos Que vino el otro día O alguien que nos pueda resolver dudas Porque me parece un tema Muy complejo Muy complejo O sea ya os digo Que he estado leyendo hoy Toda la mañana Y todavía no he llegado yo muy bien A comprender Cómo se hizo O sea No he llegado a entender todavía Cómo han Conseguido Esa supuesta mayoría progresista No lo he entendido todavía No sé si a vosotros pasa lo mismo También es verdad Que lo que os digo Llevo cuatro días desconectada Y hoy de repente Me he empezado a poner al día Con lo cual Que igual Me tiro luego por la tarde Otro ratito Y ya Y ya me entero Nando Pop dice Yo pensaba que era una buena inocentada Yo también eh Yo también lo he pensado De hecho digo Hostia a ver como hoy Que no sé si lo sabéis Pero hoy es el día de los inocentes Hoy es el día de los inocentes Digo igual Negre publica una Una Noticia de verdad Valintaka Muchísimas gracias Por ese Regalo de suscripción Para la comunidad Mil gracias de verdad Por todas las sus Estáis diciendo A mi unos ojos Ojo 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 Que se puede romántico A mi unos ojos De color miel Me robaron la voluntad Y estuve como un pendejo Tres meses Ojo eh Ojo Me temo que fue una huida Hacia adelante Estáis diciendo Yo creo que Que lo mejor Es que invitemos a alguien Que sepa sobre el tema Y que nos lo explique Creo que va a ser la mejor opción Porque es que Yo de verdad Ya llega un momento En el que Uf Que horror El salto Ahí está Yago Diciendo no A Yago A Yago No le preguntes Por eso No le preguntes A la Constitución Que no tiene idea Vale Me lo apunto No te preocupes Yago Yago Que creo que me has escrito Para decirme que ya estabas Te he dicho A la 1 A 45 ¿Verdad? O por ahí No te he dicho A las 12 Vale 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 Digo Ostras Digo a ver si le he dicho Cuando me he despertado A las 12 Y pico Y no a la 1 Y pico Luego entrará Yago Y nos contará Esas medidas anticrisis Del gobierno Mik Mik dice Ya podían incluir El cheque de 200 euros A pensionistas Que de hecho Vamos a ver Porque ya sabéis Que Pedro Sánchez Anunció Ayer Creo que fue ayer Porque ya te digo Que como llevo tantos días Desconectada Anunció Varios Varias medidas anticrisis Varias medidas anticrisis Y una de ellas Era el cheque De 200 euros Hubo más Pero las demás Si que las vamos a repasar Luego con Yago Pasaron más cositas ayer Pasaron más cositas ayer Y no me voy a ir yo O sea No me voy a ir yo de aquí Sin comentar Por supuesto La noticia De las navidades La única noticia Que nos tiene que importar Que es Básicamente Esta noticia Aquí Vamos a ver La noticia Del año O sea Estamos ya aquí Ante la noticia De De 2022 O sea La noticia más importante De 2022 Ha pasado En los últimos días De 2022 ¿Vale? Que ha sido Por si no lo habéis visto Que me imagino que sí La de Froilán Implicada en una pelea Con navajas A las puertas De una discoteca En Madrid Esto Es impresionante O sea No conozco a una persona Que tenga la culpa O no Se haya visto Más veces Implicada en una pelea No sé si a vosotros Os pasa que decís Vale El culpable nunca es él Pero él siempre está ahí Siempre O sea Siempre está ahí Está diciendo Las fantasas de Cayetanos Menudo personaje Estáis diciendo Es que No, no, no Me parece impresionante Entonces Dice No me dais gusto Para la infanta Elena Al ver el nombre De uno de sus hijos En concreto El de Froilán Ligado una vez más Al escándalo Y es que tal y como Publica el confidencial El sobrino del rey Felipe VI Ha sido implicado Por la policía En una pelea callejera Con navajas Que se produjo A las puertas De una conocida discoteca Del barrio de Salamanca De Madrid El pasado 25 de noviembre Una trifulca multitudinaria En la que Froilán Estaba presente Y en la que Uno de sus amigos Sufrió una herida De arma blanca De 2,5 centímetros Por la que tuvo que acudir Acompañado por cierto Por el hermano De Victoria Federica A un hospital Para recibir asistencia médica Después de investigar El suceso La policía nacional Ha abierto diligencias Por un delito De peleas Con penas De hasta un año De prisión Pero es que No es la primera Pelea En la que se ve envuelto Froilán Es que siempre Parece que siempre Estaba por medio Al parecer La bronca Entre dos grupos De jóvenes Entre los que Se encontraban Froilán Isabel 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 Mateos Pérez Íñigo Conocida por ser Amiga del pequeño Nicolás Os fijáis que Dios los cría Y ellos se juntan Siempre O sea No se va a ir a juntar Froilán Con la amiga De no sé De otra persona Una amiga Del pequeño Nicolás Si no O sea Si no no vale Ese es mi rey Targaryen Exactamente Que les quiten La paguita Esto si que les quitaba Yo el cheque ese De 200 No De 20.000 euros Que tienen Surgió por los desperfectos De un coche Que unos reprocharon A los otros La discusión Fue subiendo Vamos Como si les viera Básicamente Seguro que aparcaron El cochazo En la puerta De la discoteca Alguien se apoyó Los otros Se pusieron tontos Empezaron Es mi coche Sabes quien soy Sabes cuanto cuesta Este coche Más que tu No se que Y se acabó Es como Como si lo estuviera Viendo ahora mismo En vivo Y en directo Esa pelea En vivo Y en directo Estáis diciendo Hace poco La lió con Federica Accidente múltiple En la calle Salamanca Pero todo se olvidó Al parecer Esperate un segundo Que se me ha pasado Al parecer La seguridad De la casa real Hombre a ver Si esta pelea Es del 25 de noviembre Y hasta ahora Tampoco ha trascendido Es que al final Es muy complicado Y lo que nos llega Siempre nos llega A cuenta gotas Dice por aquí Rudiger Que me parece Un debate muy interesante Porque yo lo he hablado Con amigos míos Estos días también Dice A mi me parece muy serio Porque si hubiera habido Algún problema gordo Con moridos o muertos Veríamos como no importaría O sea Yo tengo dudas Vosotros creéis Y vosotras Podemos hacer una encuesta aquí Si de repente Un día Froiland U otro miembro De la casa real Digo Froiland Porque hombre Por probabilidades De estar inmerso En peleas Es el único Que tiene papeletas Ahora mismo Que sepamos De repente Hiere de gravedad Alguien O mata alguien ¿Vale? Opciones A Seguramente Seguramente La C Estáis diciendo Por aquí Si limpiar una pistola Se le dispara Y mata alguien No le pasa nada Bueno Eso ya seguro Yo digo En una pelea Una pelea De estas De las que se mete En la discoteca Está diciendo A saber C Yo creo que Otro cargaría Las culpas Y el ganador De Masterchef Vale Como la B y la C Son correctas ¿No? De repente En Masterchef Acaba cocinando Al muerto Acaban diciendo Que el muerto Era una persona Con muchísimos problemas Y que bueno Que casi ha hecho Un acto De ayuda A la humanidad Lo sabríamos Al tiempo De Pero opción C Claramente Dice el puto Mickey La C Yo creo Ojo eh Tenéis ahí ya La encuesta Han hecho una encuesta Por el chat Si queréis contestar Vamos a ver Que opción gana Repito Si Freiland De repente En una pelea de estas Le sale el regular Y se lía gorda Mata a un día De gravedad A alguien A Habíamos dicho Que era Nos enteraríamos Si iría a la cárcel B No nos enteraríamos Si le echarían el muerto A otra persona Nunca mejor dicho O C Sería el siguiente Ganador De Masterchef Celebrity Este sería Un poco El resumen De las opciones Que tenemos Es decir El muerto Sería declarado Como un loco Que de repente Le atacó Yo también Pienso un poco Eso Alberto Yo creo que también va por ahí Muchísimas gracias Por cierto Por las suscripciones Y las renovaciones De suscripciones Vamos a terminar De leer esta pelea En la que se vio envuelto Freiland Lo que os digo Estaban ahí en un coche La discusión fue subiendo de tono Llegando al punto De que uno de los amigos Del hijo de la infanta Elena Fue herido Con una navaja En el antebrazo Fue entonces Cuando uno de los presentes Llamó a la policía Que se personó En el lugar Identificó Como al nieto De don Juan Carlos Del que se desconoce Si participó activamente En la pelea o no Si las autoridades Abrirán dirigencias En su contra Un delicado asunto Sobre el que tanto Freiland Como su familia Guardan silencio Por el momento Nunca se sabe nada Nunca Y si lo sabemos Los sabemos Pasado muchísimo tiempo Pero vamos La mayoría de las veces Ni siquiera eso Y lo que os decía Es que ayer Pedro Sánchez Hizo una rueda de prensa En la que Bueno Anunció Algunas medidas Anticrisis Por ejemplo La reducción Del IVA Para los alimentos De primera necesidad Y también Para otro tipo De alimentos Vamos a ver Como lo anunció Porque luego Vamos a hablar En un ratito Con Yago Álvarez Sobre este tema Sobre si Es una buena medida Es una medida Que al final Va a hacer Que suban los precios En los supermercados Y que el beneficio Se lo lleven En los supermercados Como hemos visto Que ha pasado En otras ocasiones Con ayudas del gobierno O a ver Que puede ocurrir Vamos a escuchar Como lo anunciaba Pedro Sánchez Y así Bebo agua mientras No Contributivas El Consejo de Ministros También ha adoptado Nuevas medidas Ajustadas Como he dicho antes A la evolución De la situación económica En nuestro país ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que hemos aprobado? En primer lugar Ante la persistencia De la inflación Especialmente En los productos Agroalimentarios El gobierno Ha aprobado Varias medidas Destinadas A aliviar A las familias Ante dichas subidas En primer lugar Lo que hacemos es Rebajar Durante seis meses El IVA Del 4% Al 0% Para todos los alimentos De primera necesidad Del 4% Al 0% De rebaja del IVA Y del 10% Al 5% Para el aceite Y la pasta Por tanto Por tanto Del 4% Al 0% Para todos los alimentos De primera necesidad Y del 10% Al 5% En el aceite Y la pasta En segundo lugar Aprobamos una ayuda De 200 euros Para más de 4.200.000 Familias Con rentas De 27.000 O menos de 27.000 euros Para compensar La subida De los precios De los alimentos Y por último Establecemos Una línea De ayudas Directas A los agricultores En compensación Con el incremento De los costes Provocados Por el aumento Del precio De los fertilizantes El gobierno Va a asegurar Como ya hicimos Con la energía Y también Con las subvenciones A los combustibles Que las rebajas Del IVA Y las ayudas A los agricultores Se trasladan De forma directa Inmediata En los precios De los alimentos Por tanto Vamos A establecer En este real decreto Ley Evidentemente La obligatoriedad De que se traslade Esta reducción A los precios De los alimentos Tenemos dudas De cómo realmente Se va a trasladar Esa obligatoriedad Si mediante Un equipo De vigilancia Si mediante Inspecciones Desde luego Va a ser Bastante complicado Yo creo Que se vigile Y poder comprobar Cuál era el precio Anterior Y cuál era el nuevo precio Y si se ha rebajado Justo eso O se ha rebajado O se ha rebajado Menos Todavía No está muy claro Cómo lo van a llevar a cabo Lo que sí es que han anunciado Varias medidas anticrisis Aparte De esta reducción Del IVA En productos de alimentación También Han anunciado Esto Que es de lo que hablaba Creo que alguien Por ahí Por el chat Al principio El nuevo cheque de ayuda De 200 euros ¿Quién y cuándo Puede solicitar El nuevo cheque de ayuda De 200 euros? Hay una noticia En eldiario.es Por si os interesa Para ver si podéis Beneficiaros o no Muchísimas gracias Arturo Mo Por esa suscripción Por esa renovación De suscribir Seis meses ya Arturo Mo Lo cuenta Diego Larruy En eldiario.es Dice ¿Quién puede solicitarlo? El real decreto establece Que pueden solicitar La nueva ayuda De 200 euros Aquellos que hayan realizado Una actividad Por cuenta propia O ajena O hayan sido Beneficiarios De la prestación O subsidio Por desempleo Siempre y cuando Los ingresos percibidos Hayan sido inferiores A 27.000 euros Anuales Además Se establece otro límite Y es el patrimonio Que debe ser inferior A los 75.000 euros Descontando la propia Vivienda principal En el caso De ser de su propiedad El cómputo De ingresos Y patrimonio Se realizará Con fecha A 31 de diciembre En caso de matrimonio Pareja de hechos Será el cómputo Conjunto Así como de los menores Y ascendientes Que residan En su mismo hogar ¿Quién no puede Solicitarlo? Dicen Aún reside Una de las letras Pequenas de la ayuda Que no se especificó El martes Durante el anuncio No podrán solicitar Este cheque De 200 euros Aquellos que Cumpliendo con los requisitos Previos Ya sean Perceptores del ingreso Mínimo vital O pensiones Abonadas por el régimen General Y los regímenes Especiales de seguridad Social O por el régimen De clases pasivas Del estado Esta limitación Ya se estableció En el anterior cheque Aprobado por el gobierno En el segundo paquete De medidas anticrisis También quedan fuera Aquellos trabajadores Por cuenta ajena o propia Que perciban Prestaciones similares A las anteriores Procedentes De mutualidades De previsión social Pues no lo entiendo La verdad Porque yo Sinceramente La ayuda del ingreso Mínimo vital O las pensiones Que hay algunas pensiones Que son muy bajas Y que desde luego Están muy por debajo De los 27.000 euros anuales Deberían poder solicitarlos ¿No? Y deberían de ser Una de las personas Uno de los grupos Básicamente Que se beneficiaran ¿No? De esta ayuda No sé No sé vosotros Y vosotras ¿Cómo lo veis? Está diciendo por aquí 27.000 euros anuales Una persona que tiene ayuda Y 30.000 De una familia Con tres niños No tiene ayuda Pero qué mierda es esa Exactamente Exactamente Un matrimonio con niños Que sumen 27.000 Entre los dos No es tanto O sea No es básicamente nada Y si te pagan nada Del IMV Lo puedes rechazar Y pedir eso No creo que compense ¿No? Porque al final Yo creo que el ingreso mínimo vital Es una ayuda superior A esos 200 euros Pero me imagino que sí Me imagino que si No tienes Concedido el ingreso mínimo vital Sí que puedes Acceder a esta ayuda Estáis diciendo por aquí Han aprobado migajas Exactamente Como siempre Como lo que llevamos viendo Últimamente Que en vez de atacar O en vez de Poner impuestos A los que hay que poner Y en vez de Ponerse a pensar En una reforma estructural Que tiene más que ver Con una pobreza Que hay arraigada En nuestro país Y que es muy difícil Sacar adelante Dándoles un cheque De 200 euros En vez de ponernos Ponernos a pensar Otro tipo de medidas Más imaginativas Como por ejemplo La renta básica universal De la que hemos hablado Muchísimo aquí Nos ponemos a dar 200 euros en cheque Y sinceramente Creo que han hecho Un poco los Los tramos Que había en otras ayudas Pero sin pensar ¿Para qué es esta ayuda? Esta ayuda de 200 euros Al final es para La cesta de la compra Para la comida Para cosas básicas Si es para cosas básicas A los primeros A los que deberían de llegar Es a la gente Más vulnerable ¿Quién es la gente Más vulnerable? La que percibe La que percibe El ingreso mínimo vital Que por cierto Ya hemos hablado aquí De que el ingreso mínimo vital No ha llegado A la mayoría De las familias Que lo han solicitado Porque para empezar El trámite Es complicadísimo de hacer Que es una de las cosas Que me imagino Que están haciendo ya Se deberían poner A solucionar Pero es que aparte de eso A los pensionistas Y a las pensionistas También debería llegar Ese ingreso mínimo vital Y luego Para mí no tiene ningún sentido Que le des Una ayuda De 200 euros A una persona Que vive sola Que por ejemplo Vive en un piso compartido Y que cobra Menos de 27.000 euros Que me parece muy bien Que le des ayuda De 200 euros Porque seguro Que le va a venir Estupendamente Que no tiene ningún patrimonio Que a una familia Con dos hijos También le hagas O sea Que también sea El mismo El mismo importe Es decir Son 27.000 Entre los dos Me parece un poco Un poco Bueno Como lo que vimos Os acordáis Cuando el bono Del alquiler Que era un poco así Que era que Si compartías piso No podíais sumar Más de 20.000 euros Entre los dos Que entonces ya Inmediatamente Descartaba La mayoría De los pisos compartidos Que son los que más Necesitan la ayuda Del alquiler Está diciendo por aquí Hermila No llega El ingreso mínimo No llegan las ayudas A quienes las necesitan Y las multinacionales Del IBEX Reciben subvenciones Por un tubo Que ascazo Exactamente Dando migajas Para paliar el hambre Y así mantener al pueblo callado Pero es que no creo Que estas migajas Palien el hambre Igual que el ingreso mínimo Vital No lo ha paliado Que realmente Debería ser El verdadero objetivo Debería ser Que no hubiera nadie En la pobreza Que no hubiera A nadie en la pobreza No perpetuar en la pobreza Porque al final Cuando tu le dices a alguien Que va a recibir una ayuda Está además Desgastándose Haciendo papeleo Para recibir esa ayuda Que vamos a volver A hablar de este tema Es mucho suponer Que la gente Que hay mucha gente pobre Mucha gente Que no tiene acceso Por ejemplo A un ordenador O a los conocimientos Que requieren muchas veces Programas informáticos Complicadísimos Para pedir una ayuda Porque es que Verdaderamente Hay trámites En nuestro país Que son muy complicados De hacer O sea Son complicados De hacer Para una persona Familiarizada Con internet Y familiarizada Con los ordenadores Y familiarizada Con las webs Imaginaos Para una persona Que se ve obligada A hacerlo Pero que no es Su entorno natural O que no está Acostumbrada A trabajar Con eso Estáis diciendo aquí Llegamos así Desde 2008 Estáis diciendo También cuanto antes Lo destrocen todo Antes saldremos A la calle Y ahora es con PSOE Y unías podemos Pero cuando vengan Los nostálgicos Nos vamos a enterar Totalmente Estáis diciendo 25 segundos Cada mensaje No sé Aquí no está puesto Nada de En chat Ni nada así Buenos días En comunistas Estáis diciendo Que le cobran A los bancos Las ayudas prestadas Desde luego Creo que Están poniendo Que esto ya lo hemos Hablado aquí mucho Están poniendo parches Parches que Muchas veces No sirven para nada Porque son parches Que ni siquiera llegan O sea Lo que habría que hacer Es una buena Estructuración Una buena reestructuración De las ayudas Y repensar Que queremos hacer Como país Porque desde luego Aquí hay una pobreza Estructural Que no se está solucionando Hay un montón de gente Y un paro estructural Que tampoco soluciona Un montón de gente En paro Que quiere trabajar Pero que no hay manera De trabajar Unas pensiones Que cada vez Son menores Porque los ingresos De la gente joven Cada vez son menores Y cada vez Tienen menos acceso A la vivienda Y cada vez Tienen menos acceso A un montón de cosas Y cada vez También gastan menos Con lo cual También el país Cada vez crece menos Entonces Si no quieren Que esto Se vaya a la mierda Deberían empezar A repensar En una Reestructuración Completa Estáis diciendo por aquí La única Que se ha salido Del carril Marcado por el PSOE Ha sido Irene Montero De hecho Ha sido De las que Más cosas Ha sacado Adelante En esta Legislatura Luego me preguntan A mi Por que soy Tan pesimista Dice Alberto Las ayudas Del PSOE Dice Zendoru Siempre apestan A conformistas Para que Una buena parte De la población Diga al menos Dan algo No como el PP Como si no hubiera Otras opciones Políticas Exactamente O sea Yo creo que Además es que Estamos en un momento En el que Yo creo que Lo hemos hablado ya Aquí bastantes veces Yo creo que Estamos en un momento En el que el relato Lo tiene la izquierda Es decir Estamos en un momento De colapso ambiental En un momento También de Crecimiento económico En un momento De colapso Del tema De la vivienda Tanto que decía Siempre ha dicho la derecha Que se regulaba solo Y que todo lo de la vivienda Iba muy bien Estamos en un momento Muy óptimo Como para repensar Un país Y como para repensar Que sociedad Queremos ser Estamos en un momento En el que Dar una ayuda Por ejemplo O plantear Una determinada Renta básica O plantear Una ayuda Por ingresos No sería una locura No se echaría La gente a la calle Y no se volverían locos ¿Por qué? Porque efectivamente Estamos en un momento En el que estamos viendo A mucha gente Después de la pandemia Además Cerrar negocios Arrastrar Pérdidas económicas Importantes Estamos viendo además A una gente joven Y ya no tan joven Que no tiene Ingresos suficientes Como para Por ejemplo Formar una familia Estamos viendo Una crisis tremenda De la natalidad Estamos viendo Muchas cosas En las que evidentemente Es la izquierda La que tiene que hacer algo La derecha No lo va a hacer La derecha va a dejar Que todo siga a su curso Y que los pobres Sean cada vez más pobres Y los ricos Cada vez más ricos Porque a ellos Mientras se sigan comprando Áticos En el barrio Salamanca El resto les da igual Pero Para la izquierda Realmente estamos En un buen momento En un buen momento Como para decir Oye La gente joven Como les podemos ayudar Como podemos Por ejemplo Yo que se Remover un poco La natalidad La principal Causa De la pérdida De natalidad O de la bajada De natalidad De estos años Que además Ha habido encuestas Que así lo refuerzan Es que las Bueno Las mujeres Las parejas No tienen Solvencia económica No tienen Un sostén económico Como para tener hijos E hijas Para empezar No tienen una vivienda O sea Ahora mismo Nadie diría nada Si de repente El estado Destina un montón De dinero A vivienda De obra pública Y se empieza A repartir Vivienda pública Que es lo que Se debería haber hecho Cuando estalló La crisis en 2008 Y cuando tanta gente Se quedó en la calle Buscar alternativas Habitacionales Y construir Vivienda pública Si eso se hiciera Nadie diría nada Porque estamos En unos tiempos En los que yo creo Que todo el mundo Tiene muy claro Que el principal problema Es la vivienda O sea Yo hoy De hecho Repasando noticias Para traerlas aquí Me he quedado un poco loca Porque me he metido En el español Porque a veces me meto Porque tienen bastantes Noticias chorras Me he metido en el español Y fijaos en este titular A ver si lo siguen teniendo aquí Dame un segundito Dice Podemos logra convertir El alquiler En misión imposible En 2023 Menos oferta Y más cara Como Ah Podemos Ha logrado convertir El alquiler Pero vamos a ver Si los que lleváis diciendo Que no hay que tocar El precio de los alquileres Que no hay que ponerle Ningún requisito Ni ninguna cosa A los propietarios De los pisos Son la derecha Y son los partidos Que sostiene Al final Medios como el español O sea Es que tiene huevos La cosa Tiene huevos La cosa Pero Aunque le eche la culpa A Podemos Lo que está claro Es que hoy El español El mundo Hasta los medios Más de derechas Te reconocen Que hay un problema Con la vivienda En España Que es el principal Problema de este país Y es que hasta que no Solucionemos El problema de la vivienda En España No vamos a solucionar El resto No vamos a solucionar El problema económico En este país Hasta que no Se solucione La vivienda Estáis diciendo por aquí El poder de Podemos En En medios y políticas Tan grande Ábalos con es un buen De mercado Es un Podemita Es que es increíble Es increíble Que le echen la culpa A Podemos Pero es verdad Que hay una cosa Que subyace Que es que evidentemente Aquí el español Te está diciendo El alquiler Está imposible Hay un problema Con el alquiler Hay un problema Con la vivienda Y en el momento En el que todos los medios Reconocen eso Que luego le pueden intentar Echar la culpa A quien sea La culpa La tiene Básicamente Un mercado Que no se ha regulado Y que se han dejado Hacer barbaridades En este país Y un gobierno Sucesivos Gobiernos Que nunca han querido Meterle mano Por miedo Por miedo A las presiones Por miedo A las presiones Entre otras cosas De los medios De comunicación Por miedo A un montón De cosas Pero lo que hay Es un problema Que es lo que hay De base Que mal lo hacen Los de Podemos Exactamente Que mal Podemos Con los alquileres Han subido por su culpa ¿Verdad? Han subido por su culpa Luego cada vez Que Podemos Plantea Un límite A los alquileres En Madrid Una vigilancia De los propietarios Un impuesto A los grandes Tenedores Cada vez Que eso se hace Los medios De comunicación Te montan Una campaña En contra Brutal Ana Rosa Y Susana Griso Te entrevistan A tres propietarios Que básicamente Te dicen Que es que Las 20 viviendas Que tienen Es su sustento Económico Y que sin ellos No podría vivir La gente En España En condiciones óptimas Y que ellos Tratan de forma Increíble A sus inquilinos Y les montan Una campaña De cuatro meses Pero claro Habla culpas De Podemos Es acojonante Es acojonante Entonces dice La derecha Por supuesto Te mandan A móstoles Claro Luego de repente Sacan este tema En la sexta Y Gonzalo Bernardo Te dice Chico pues vete a móstoles Que ahí están mucho Más baratos los pisos De hecho Vámonos todos a móstoles A ver cuánto tarda En subir el precio De la vivienda En móstoles Claro Móstoles estamos apañados Normal Normal Porque a veces La gente se va yendo Más lejos Es decir Si el núcleo urbano Se empieza a poner Tan complicado Pero si es que se ve Aquí en León Por ejemplo O sea aquí en León Son todos ya hostels Pequeños hoteles Airbnbs Cuando el núcleo urbano Se empieza a poner complicado La gente que hace Pues se va yendo Cada vez más lejos Pero claro Al irse cada vez más lejos Y de repente Ocupan toda esta zona Estos precios suben Y entonces otra vez Más lejos Y así Sucesivamente Hasta que No sé Vivamos en La Rioja Y trabajemos en Madrid Claro Es que Es una cosa Acojonante Estoy diciendo En móstoles pagamos El IBI más caro De Madrid Con el PSOE Dice 40 toneladas Y podemos gobernando No me digas Yo vivo cerca de Móstoles Y la verdad que Móstoles no es precisamente Barato Y al corcón Ya ni te digo Hay algo barato Ahora mismo Lo dudo 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 que haya algo De barato Dice Ojalá tratan el tema De todas las personas Que duermen en la calle Más que el drama De los caseros De esos 20 pisos Ojalá Pero bueno En vez de eso Ya sabéis Tenemos a los dueños de bares Que no encuentran camareros Por la subida de ingreso mínimo vital Que van a tener que cerrar el bar Por el ingreso mínimo vital En lugar de eso Tenemos también A una señora A la que le ocupo la casa A los ocupas Cuando se fue de vacaciones Y en lugar de eso Tenemos 20 historias De propietarios Que tratan súper bien A sus inquilinos Y así nos va Y luego de repente Los medios de comunicación Se preguntan Que por qué está tan mal Al querer Bueno chicos Pues primero mira A ver Si tú quizás Tienes una parte de responsabilidad En esto Y ahora sí que sí No me voy a entretener más con esto Porque tenemos esperando por ahí A Juan Taiseira Que hoy viene a hablarnos De algunas noticias climáticas Que ha ido recopilando Ya sabéis que todas las semanas Hablamos de cambio climático Y de noticias de todo el mundo Que tienen que ver Con el cambio climático Con el cambio en la energía Con sostenibilidad Etcétera Juan Taiseira Es el encargado de esa sección Así que os voy a poner un vídeo Muy rápido Muy rápido Muy rápido Un vídeo rapidísimo Y a la vuelta ya Estamos con Juan Taiseira Y luego vendrá Yago Álvarez Cono Cabreado A hablarnos de esas Medidas anticrisis Que ha puesto Pedro Sánchez Y el gobierno sobre la mesa Y veremos Si realmente Van a ser unas medidas Que nos vayan a ayudar Como clase trabajadora El republicanismo del PSOE Empieza a ser algo parecido A un dogma de fe Algo que se supone Que tienes que creer Aunque no haya ninguna prueba Real para ello Más bien Todo lo contrario Lejos queda Ese 14 de abril de 2014 En el que Pedro Sánchez Deseaba públicamente En Twitter Salud y República A su seguido ¿Cómo hemos cambiado? Este es el tuit Que el PSOE publicó Tras el mensaje De Navidad De Felipe VI El mensaje De su majestad El rey Felipe VI Demuestra que tenemos Un jefe de estado Consciente De los desafíos Del país Europeísta Y sabedor De que solo Desde la unidad El respeto A la constitución Y la integridad De las instituciones En tiempos difíciles España puede avanzar Por supuesto La izquierda No tardó En recordar al PSOE Por qué Felipe VI No nos representa Una vez más El discurso Del rey Sorprende más Por lo que no dijo Que por lo que dijo Es más En tono coloquial Podríamos decir Que fue Un tostón Soporífero Que cada uno Pudo entender Como quiso Sorprende Que el rey No hiciera mención A los hechos más graves Que han ocurrido En el estado Durante este año Ya fuera La tragedia de Melilla Ya fuera El caso Pegasus O ya fuera El golpe Del tribunal Constitucional De esta misma semana La única vía Para conseguir Una sociedad Más democrática Más igualitaria Es alejarse De esa figura Impuesta Y anacrónica Esta semana Hemos visto Como el tribunal Constitucional Daba un golpe Contra La legitimidad democrática En las instituciones Y como el rey Ha preferido Obviar El asunto Y hablar Simplemente De erosión De las instituciones Y para nosotros Ha sido un discurso Repreto de vaguedades Que permite Tanto a monárquicos De izquierdas Como de derechas Poder reclamar La autoría De La autoría O la sintonía Con el mensaje real Bueno pues En un ejercicio De vasallaje Un poco impropio Del siglo XXI No deja de sorprender Que no hubiera Ninguna mención Al decreto de archivo De las actuaciones Penales En contra del anterior Jefe del Estado Ni De las últimas Resoluciones conocidas En los tribunales De Londres Ni tan siquiera De las normas Que desde la propia Casa Real Se han impulsado Durante este año Supuestamente Para evitar Que vuelvan a ocurrir Este tipo De conductas Sin embargo El más conciso Fue Gabriel Rufián Que solo necesitó Una foto Y seis palabras No hay que olvidar Nuestros orígenes Y ahora si está con nosotras ya Juan Teixeira Muy buenas Juan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estáis? Muy buenas Pues encantadas De tenerte otra vez Aquí con nosotros Y con nosotras A ver qué noticias Nos traes hoy Pues yo encantado De estar por aquí también Y vamos a comenzar Hoy un poco Con temas De clima Y de meteorología Porque Bueno Como bien sabéis Y vas a comentar también Pues tenemos Por un lado En Estados Unidos Unas temperaturas Mínimas Increíbles Y por otro lado En Europa Máximas Tenemos por ejemplo Aquí Huelva Registra la temperatura Más alta De su serie Histórica Casi 24 grados A 26 de diciembre Es decir Una temperatura Inusualmente alta Para estar en navidades En pleno invierno Y que bueno Que se ha repetido Por diferentes Zonas Del Mediterráneo Incluso por España En León Incluso tú me comentabas El otro día Que hace más calor De temperatura De temperatura En una sola hora Que eso es una auténtica Barbaridad Y mínimas De hasta 50 grados Bajo cero En zonas De Alaska Y demás Que son también Récords Históricos Y esto Se debe No que sea invierno Un invierno Especialmente frío Allí Sino se debe Claramente Al cambio climático Es decir En concreto El clima en Estados Unidos Se debe Al debilitamiento Del jet stream Que es Del chorro polar Digamos Una corriente de aire Que haya 7 kilómetros De altura Que de algún modo Lo que hace Es mantener La meteorología Ártica En la zona En la que debe estar Y evitar Que baje A zonas Más del sur Con el cambio climático Lo que se está Lo que está sucediendo Es que esa zona Del jet stream Va haciendo Meandros Es decir Va subiendo Y bajando Lo que hace Que en zonas árticas Puede haber Temperaturas Inusualmente altas Complicando las cosas En cadena Porque eso también Derrite más hielo Y bueno Es bastante Catastrófico No solo Como el frío Que lo notamos Más los humanos En zonas habitadas Y por otro lado Esos meandros Se introducen También en zonas Más al sur Es lo que vimos Años anteriores Con Filomena Por ejemplo Y esas temperaturas Tan bajas en Madrid Y es lo que estamos Viendo ahora Exactamente En Estados Unidos Que es precisamente Lo que está sucediendo Unas temperaturas Inusualmente bajas ¿Por qué? Pues precisamente Porque el jet stream Hace un meandro Justo en esa zona Y entonces Lo que es La climatología ártica Desciende Y se introduce En Estados Unidos Creando esas condiciones Increíblemente frías En zonas Que no deberían serlo tanto Bueno Es un poco A lo que nos tenemos Que acostumbrar Esta otra noticia Que has puesto ahora Pues es precisamente La que Está relacionada también Y es que el cambio climático Multiplicó por 60 La probabilidad De una ola de calor En Argentina Es decir Noviembre Y diciembre Han sido En América del Sur Especialmente cálidos Con temperaturas De 45 grados En muchas zonas De Argentina Y bueno Volvemos a lo de antes Si lo ves De modo separado Pues hay quien ir A Buenos Verano Y es normal Que haga calor Las olas de calor Siempre estuvieron ahí Pues sí Evidentemente Puede pasar De forma puntual El problema Es cuando se convierte En algo habitual Y esto es lo que sucede Con el cambio climático Que se multiplica Hasta por 60 La probabilidad De esas olas de calor Es decir Si antes Podría pasar Una vez cada 100 años Pues de otra manera Con el cambio climático Será pues 60 veces Más probabilidades De que eso suceda Y bueno Es un poco Hacia lo que vamos Con el cambio climático Al final Lo que tenemos Que medir Para darnos cuenta De si está sucediendo o no Es ver la serie histórica Nosotros El ser humano Tiene datos climáticos Desde hace 150 años Únicamente Y las comparaciones Son increíbles Ahora mismo Estamos ya En más de un grado De media De temperatura Global En el último año Y se prevé Que para 2023 Esa temperatura Suba 0,2 grados Es decir Para 2023 El cambio climático Va a aumentar Un 1,2 grados Desde que hay registros Y obviamente Esto no es que vaya A ser 1,2 grados Más en todos lados Sino Lo que nos afecta Directamente Es precisamente Que las condiciones Meteorológicas Sean cada vez Más impredecibles Y más extremas Más olas de calor Más olas de frío Y bueno Eso nos influye Directamente Como seres humanos Lógicamente Afecta a la salud humana Directamente Y a nuestra comunidad Y demás Pero también Influye Gravísimamente En algo que no tenemos En cuenta Habitualmente Y es en la agricultura Es decir La climatología extrema Complica muchísimo La producción De alimentos Y eso Es algo A lo que tenemos Que tomar medidas De modo inmediato Porque es Bajo mi punto de vista Es algo que tenemos Un poco ahí olvidada La independencia Alimentaria Y es algo Que nos tendremos Que tomar muy en serio A partir de ahora La producción De alimentos De manera local Y bueno Del mejor modo posible Y esto Bueno Era un poco La noticia Negativa O catastrofista Que se traía Que normalmente Los que hablamos De estos temas Pues nos llaman Catastrofistas Y demás Pero bueno Yo creo que es muy importante Que seamos muy conscientes De lo que está sucediendo Y que ya no es Una predicción futura Sino que lo estamos viendo Continuamente Y por todo el mundo Ahora pues Ahora le ha tocado A Estados Unidos La ola de frío Y 2023 Pues es muy seguro Que estas olas De frío y calor Se vayan sucediendo En diferentes lugares Del mundo Sí En España Hemos tenido ejemplos También realmente O sea Sin ir más lejos Comentábamos Creo la semana pasada Que estas navidades Por ejemplo En León Hay 15 grados Que es una cosa Que nunca se había visto Y de hecho Este verano Tuvieron por primera vez También noches muy cálidas Que en León No están acostumbrados De hecho casi nadie Tiene aire acondicionado Porque por las noches Siempre baja mucho la temperatura Y aquí han dormido Este año A 30 grados 30 y pocos Y era imposible dormir Claro Efectivamente Es algo que vamos a tener Que acostumbrarnos Ir viendo poco a poco Habrá zonas En las que sea positivo Incluso Pues porque Tendremos una temperatura Más cómoda Incluso para diferentes cultivos Aquí en Galicia Por ejemplo Están empezando a cultivar Pistacho Kiwi Olivos Es decir Una serie de cultivos Que antes no se daban Y pues ahora hay zonas En las que ya se pueden dar Porque no se llega a tener heladas En ningún momento En el invierno Hay un clima Pues más favorable Pero claro El otro cara Pues lo podemos ver En Andalucía Por ejemplo Con zonas cada vez Más desertificadas Y si bajamos ya Y cruzamos el estrecho Pues se nota muchísimo más Lógicamente Entonces esto es un proceso Global Que afecta a todos los niveles Y a los que tendremos Que tomar medidas Cuanto antes Digamos Para evitar Ya no Que suceda Porque va a suceder Sí o sí Sino para minimizar Los daños Es decir Ahora mismo Estamos un grado Por encima Se prevé Que para 2030 Estemos al menos Dos grados por encima Dos grados y medio Y eso Los cálculos más optimistas Es decir Puede ser bastante más Y el problema Es que Si se superan Los dos grados O dos grados y medio Se empieza con un bucle En cadena Que es peligrosísimo Para la existencia humana Para la existencia humana Y es un poco Lo que la agenda 2030 Y se intenta evitar No pasar de esos dos grados Dos grados y medio De diferencia Y bueno Un poco Lo mismo de antes Si puedes poner la noticia De Groenlandia Es un poco También de lo que estamos hablando Dice Los glaciares de Groenlandia Podrían estar Desreciéndose Cien veces más rápido De lo que se pensaba ¿Vale? Esto es Una barbaridad Directamente Y el problema Es que Las mediciones Que se hacían ahora En Groenlandia No eran directas Sino que se aplicaba Un cálculo Venía por aquí Hasta ahora Los modelos de derretimiento Del frente de los glaciares Se han basado En los resultados De la Antártida Es decir Los investigadores Pues era muy peligroso En Groenlandia En esos acantilados de hielo Tomar las mediciones Y ahora Un equipo de investigadores Ha utilizado Unos kayak robotizados Para tomar medidas Y han Digamos Hecho una predicción Con los datos De primera mano De Groenlandia Y los datos Son demoledores Y es que Se está derritiendo Cien veces más rápido De lo que se pensaba Y esto influye Pues en lo que hablábamos Anteriormente De superar Esos dos grados Para 2030 Hasta ahora No se tenían cuenta De estos datos Por ejemplo Y bueno Si toda la Antártida Se derritiera El nivel del mar Aumentaría 6 metros La subida Del nivel del mar Que es también Una de las Cosas apocalípticas Que más Probablemente más recurrentes De que En qué zonas Pueden desaparecer Si continúa Subiendo el nivel del mar Esto es algo Que siempre leemos Por ahí Y que vemos en noticias Es un poco Lo más visible Lógicamente Porque Lógica Muchas zonas Directamente Desaparecerían Y bueno Pero afectaría No solo Directamente A esas zonas Sino al clima Global Porque toda La climatología La meteorología Mundial Es más o menos Estable En estas condiciones Pero si se varían Pues empiezan Una serie De fenómenos En cadena Bastante catastróficos Entonces es muy importante No superar Esos dos grados De temperatura Bueno Para no quedarnos Con lo negativo Vamos ahora A ver Las cosas positivas Que se están Haciendo Y bueno Creo que ya comentaste Por encima Ah no Bueno Lo vas a comentar Después con Iago Las medidas Que ha tomado Ayer el gobierno Para afirmar Un poco Las condiciones La gravedad De la crisis Económica Pero también Se han tomado Medidas En lo que respecta A independencia Energética Que son bastante Positivas La verdad Se amplió ayer En Consejo de Ministros Ampliar la distancia De autoconsumo Colectivo A dos mil metros Esto puede sonar Muy técnico Pero realmente Es súper necesario Para las redes Para las comunidades Energéticas Que están Subiendo Hoy en día Hasta ahora Eran 500 metros Tú podías tener Digamos Tus placas solares Hasta donde consumes Un máximo De 500 metros Eso se amplía ahora A dos mil metros Eso significa Por ejemplo Una comunidad De vecinos Que no puede utilizar Su terraza Pero pues tienen Otra zona Donde sí que pueden Poner las placas solares Pues ahora mismo Ya se puede hacer Con esta nueva Medida del gobierno Además de por ejemplo También Se han prorrogado Hasta el 30 de junio La rebaja del IVA En la electricidad Que se mantiene En el 5% En vez del 10% Habitual Esto a mí No me parece Tan positivo Digamos Porque realmente Al final Repercute directamente En los beneficios De las eléctricas Creo que sería Más importante Y mucho más efectivo Meter mano Directamente A los beneficios De las grandes empresas Y no reducir el IVA Porque al final Lo que está haciendo El gobierno Es dejar de recaudar Porque obviamente Si bajas el IVA El gobierno recauda menos Y muchas veces Lo que vemos Es que al final Lo que sucede Es que el consumidor No ve esa rebaja Sino que se queda Como beneficio De las eléctricas Supongo que lo comentaréis Después Un poco Sucede lo mismo Con Puede que vaya a suceder Con la rebaja Del precio De la compra Que al final Pues si los supermercados Suben ese 5% Ese 10% El consumidor Está pagando lo mismo Y lo que sucede Es que esas grandes empresas Obtienen más beneficio Y el gobierno menos Entonces bueno Es una medida Complicada Que bueno Vamos a ver Si es tan efectiva Como parece o no Y si se repercute o no En el consumidor Después Otra de las medidas Que hemos visto Sí Creo que era esta última De la red de 28 pueblos ¿No? Con la comunidad energética Efectivamente Es un poco Estas medidas Lo que vienen Es a facilitar La creación De estas comunidades energéticas Que están teniendo Mucho tirón En el Estado español Y que A día de hoy La potencia instalada En autoconsumo Equivale ya A dos centrales nucleares Y eso es una barbaridad Y es muy positivo Que demos A las Digamos A esas comunidades energéticas Hay diferentes pueblos Donde Donde ya está funcionando ¿Dónde era? ¿Dónde era? En Navarra Por ejemplo Hay una red De 28 municipios Que funcionan ya Sin pagar electricidad Directamente Se han aplicado Una serie de ayudas Que han utilizado Estos pueblos Para hacer las instalaciones Y están funcionando Estupendamente Entonces bueno Yo creo que tiene Doble vertiente positiva Por un lado Es energía verde Digamos En todo lo que consumen Por entero Estos pueblos Y por otro lado Se deja de depender De los oligopolios Eléctricos Es decir Estas regiones Estas comunidades energéticas Son totalmente independientes De la red eléctrica Por lo tanto No dependen para nada De las grandes multinacionales Esas grandes empresas Que son parte del problema De la electricidad En España Y de los precios Que estamos viendo A nivel europeo también Entonces bueno Además de que hacen Comunidad también Es decir Todo lo que sea Impulsar Lo local Y las relaciones Vecinales Y comunitarias Creo que va a ser Muy importante De cara al futuro Tanto con el aspecto energético Como alimentario Entonces bueno Creo que es un paso Muy positivo Y muy a tener en cuenta Sí Sobre todo Viendo además Comunidades Que este año Hemos visto Que habían acordado Ni siquiera Poner la calefacción Porque claro La factura Iba a ser Tan inasumible O tan complicada De asumir Para muchos De los pisos Y muchos de los propietarios Que hemos visto Varios casos en España De comunidades Que acordaron No poner la calefacción En todo el invierno Que me parece Bastante grande Sí Obviamente Pero bueno Al final Lo primero es comer Y calentarse Pues si no llega Es de las cosas Que va recortando No deberíamos llegar ahí Por supuesto Pero es lo que hay Y bueno Estas comunidades energéticas Y fomentar el autoconsumo Evitará estas situaciones Entonces claro Ojalá Ojalá Más comunidades Se vayan sumando Y también yo creo Que desde el gobierno Es importante Que se impulse Esa inversión Que se den ayudas Para comunidades Que inviertan En paneles solares Y en autoabastecimiento Porque al final Es un problema de todos No únicamente De una comunidad Efectivamente Es un problema de todos Y nos beneficia a todos Hay muchos contras También Es decir No va a ser tan fácil Por muchos motivos Y es que Por ejemplo No tenemos Todos los Minerales Y tierras raras Necesarias Para hacer una transición Energética Total Y a todos los niveles Es decir Pues necesitamos Para las placas solares Silicio Cobre Magnesio Una serie de elementos Que son finitos En la tierra Que se están acabando Y que no dan para todo Pero bueno Es un gran paso Que hay que A lo que hay que sumir Pues ir a la eficiencia energética A consumir menos Y a tener otra serie De hábitos Pero sin duda Esa es una gran noticia Oye pues muchas gracias Juan por traernos Las noticias climáticas La semana que viene Porque la semana que viene Si que me lo pillo de descanso Así que nos vemos ya A partir del 9 de mayo Nos vemos en 2023 Entonces 2023 Por cierto No te he preguntado Pero tienes algún propósito Para 2023 Pues la verdad que no Así sencillito Leer más Y tomarme la vida Más tranquilo E intentar ser más feliz Que creo que ya es bastante Ya es bastante Pues muchísimas gracias Juan Nos vemos Un saludo a todos Y que un tres bien en el año Igualmente Chao Ahí tenéis a Juan Teixeira Que si vendrá Todas las semanas Con esa sección De noticias climáticas Porque entendemos Que es una de las De los temas A tratar durante 2023 Y lo va a ser Durante estos próximos años Y es verdad Que hay tantas noticias Que tienen que ver Con actualidad climática De las que muchas veces No nos enteramos Y que contribuyen también A crear un nuevo tipo De sociedad Que nos parece muy interesante Que Juan venga Pues todas las semanas Y durante 10-15 minutitos Por lo menos Nos diga dos o tres noticias Que son relevantes Y que pueden cambiar las cosas Que también Creo que es importante Ver un poco la luz Al final del túnel En ciertos aspectos Y no caer Dentro del pesimismo Que es normal que caigamos Por todo lo que decíamos antes Porque parece que estamos En medio del colapso mundial En medio del colapso económico En medio del colapso climático En medio del colapso ambiental Entonces creo que es importante También saber Que se está haciendo Porque evidentemente Hay mucha gente Haciendo cosas Por sacar esto adelante Y porque las cosas cambien Vamos a ir ahora con Yago Álvarez Con Econo Cabreado Que ya sabéis Que otra de las noticias Que tenemos que comentar hoy Probablemente una de las noticias Más importantes De estos últimos días O esa rebaja En el IVA De los productos De la cesta básica Que anunció ayer Pedro Sánchez Aquí tenéis por cierto Una noticia De cuánto bajará Cada producto Para que veáis El ahorro que tendremos En cada producto De la cesta básica Que ha anunciado Pedro Sánchez Con esa reducción Del IVA Por eso es importante Tratar este tema Es necesario Bajar el IVA Se podría haber hecho Otro tipo de reducción O podríamos haber ayudado A más gente Aplicando esa reducción En el precio de la compra De otra manera Que no fuera a través del IVA Vamos a hablar de todo eso Con Yago Álvarez Que por supuesto Os puede solventar Todas las dudas Que tengáis Con respecto A las bajadas De impuestos Si hay alguna bajada De impuestos Que pueda servir O es mejor No bajar impuestos Y por ejemplo Aplicar un límite En la cesta de la compra Como en su día Dejó entrever Que se iba a intentar Trabajar en esa línea Yolanda Díaz Así que os pongo Un vídeo Rapidísimo Rapidísimo Por cierto Hoy nos lo he dicho No se ha dado la chapa Pero suscribíos Por favor al canal Para ver si podemos Hacer el sorteo De esas tres tazas De me vuelves Lorca Que todavía queda Reyes Y os la podéis llevar Para casa Para pues vuestros amigos Invisibles Vuestros regalos Un detalle A yo que sé A vuestro hermano A vuestra hermana Taza Increíble De me vuelves Lorca O para vuestro cuñado Que no lo va a entender Pero igual le hace gracia El juego de palabras Suscribíos por favor Porque sorteo solo Entre suscriptores y suscriptoras Y vamos ya por 475 de 500 Si es que no queda nada O sea no queda nada Quedan 25 suscripciones 25 se hacen nada No me habéis hecho Ningún regalo de navidad Y yo creo Que merezco Un regalo de navidad Merezco un regalo de navidad Merezco por lo menos Llegar a 500 Y hacer ese mega sorteo De tres tazas Os recuerdo por cierto Que si tenéis Amazon Prime Con usuario y contraseña De Amazon Prime Podéis suscribiros gratis A un canal de tweets Al mes Completamente gratis Y si es este mejor Porque oye Ya que estamos aquí La semana navideña Dando el callo Pues si es este Mucho mejor Si no son 3.99 Que tampoco es tanto Es navidad Y además Os podéis dar de baja Cuando queráis Y es mensual Son 3.99 Al mes Y a nosotros Nos habéis muchísimo Y si no también Podéis regalar Suscripciones Que aquí ya sabéis Que hemos formado Una comunidad maravillosa Igual os apetece más Regalarle a alguien De este chat Que regalar A vuestro amigo invisible Estas navidades O regalarle a un familiar Que nos cae bien Pues también Que sepáis Que podéis Regalar suscripciones Para que alcancemos Cuanto antes Ese objetivo Y podamos hacer Ese mega sorteo En este caso De 3 tardas Pero que además Anunciaremos otro sorteito Muy pronto Estáis diciendo aquí Dando el callo Exacto Dando el callo Suscribirse De que Marina Está malita Dando el callo Es que es increíble Yo todo el día trabajando Mi objetivo Para 2023 Mi propósito Es trabajar Es tener un trabajo solo O dos Pero dos como mucho Ya más No Maedris Dice llego muy tarde Pero estoy malo Maedris Siempre me equipo Yo también Yo también Es que voy a caer otra vez Voy a caer Voy a caer mala otra vez Me acabo de recuperar Y veréis como caigo Antes de noche vieja Así que os voy a poner un vídeo Muy rápido Muy rápido Muy rápido Y a la vuelta Estamos con Yago Álvarez E con lo cabreado Adiós Froilán ha vuelto a ser noticia Y aunque uno ya se espera Cualquier cosa del sobrinísimo Ha causado cierta sorpresa Resulta que se ha visto Envuelto en una pelea Con navajas en Madrid Por lo que la policía La investiga Junto a otros participantes Pero no es la primera vez Que Froilán se ve implicado En un incidente con armas Hace ya 10 años Se disparó Con una escopeta En un pie La monarquía española Y las escopetas Nunca se llevaron pie Que se lo digan Alfonso de Borbo Bueno Es una forma de hablar Como no podría ser De otra manera Las redes se hicieron eco De la situación Nuestro amigo Miquel Ramos Señaló que Su cultura es incompatible Con la nuestra Están acostumbrados A delinquir Y que nunca les pase nada Viven de las paguitas Y del buenismo generalizado Si dices algo en contra Te señalan En nombre De la corrección política Se llama monarquía El escritor Esteban Navarro Hizo referencia Pero dejando un recado Para los votantes republicanos Tengan esto presente En el referéndum Cuatrimestral Que se convoca En España Donde se decide Si monarquía O república Pablo Echenique También realizó Un particular análisis Felipe Juan Froilán De todos los santos De Marichalar Y Borbón Es el cuarto En la sucesión Al trono de España Es decir Que estamos A tres tragedias Dios no lo quiera De que este ser humano Se convierta En rey Y jefe De los ejércitos Puede parecer broma Pero no lo es Malcom Isha Señaló que Supongo que Vox Estará ultimando Un comunicado Pidiendo más dura Contra estos Pandilleros Navajeros Ah no Que Froilán Es de los suyos Familia real También los hubo Que tiraron Por el humor Noa Agresiva Señaló que Cuando nace Un borbón Los dioses Lanzan una moneda Al aire Si le sale cara Es un campechan O corredor Si le sale cruz Un Froilán No os gusta Que Froilán Use la tarjeta Black del abuelo No os gusta Que vaya a manifestaciones De vos No os gusta Que vaya a peleas Con navaja Joder No os gusta nada Dejad que el chaval Disfrute o algo Señaló La madre de Brian Por su parte Resumió todo En una frase Felipe Juan Froilán De todo Lo que queramos Mag también Realizó un buen apunte El sobrino De Felipe VI Participó En una pelea Navajazos En una discoteca Podemos decir ¿Podemos decir que Froilán Es un latin king? También Iván Jode Dejó su detallito De humor Esperemos que por lo menos Froilán Llevara una buena Navaja de Albacete Que para eso Se la pagamos Entre todos los españoles Por el tema De la navaja También tiró Javier Durán Froilán El sincurro Jiménez Para finalizar Vender el que ofende Se hizo eco De otra noticia Que fue tapada Por la pelea Y que tiene igual O peor notoriedad Por su significado Si esto es lo que nos llega ¿Cuánto se nos ocultará? Nos centramos En la pelea Navajazos Pero Froilán Y Vitoria Federica Tuvieron un asciente De coche de madrugada Y resulta Que unos agentes De Zarzuela Se personaron allí Y se encubrió todo No pasa nada Porque nuestra monarquía Es ejemplar Y ahora sí Está con nosotras Yago Álvarez Econo Cabreado Periodista del Salto También en casa De tus padres También en casa De mis padres Sí Podéis ver las fotos De las bodas Y esas cosas Ahí detrás De casa Yago Sé valiente Saca la foto De la comunión Bueno Os puedo enseñar Mira A ver si lo veis Os puedo enseñar Mira que guapo Mira que guapo Mira lo es En la comunión Es algo horrible Por ese niño Que estaba más guapete Es que la comunión Es mala edad La comunión La mía Cuando viene gente Que invito de Madrid Lo que sea La escondo Y no es de broma Lo hago Yo la enseñé El año pasado Yo la enseñé El año pasado Y ya este Que somos más gente Ya no O sea yo A los fieles Desde el principio Han visto esa foto Pero el resto Pero el resto No la va a ver No la mía No la vais a ver La de la comunión Oye Yago Te comentaba Que justo Ayer Porque he estado Mala estos días Por supuesto Como persona Trabajadora Que cae mala Siempre Cuando se coge Vacaciones Y ayer Abrí un ojo Y de repente Vi Sánchez Anuncia una bajada En el IVA De la cesta De la compra ¿En qué se traduce Esa bajada De impuestos En la cesta De la compra? Y porque al final No se ha optado Por topar Los precios Que es algo Que sí que se habló Al principio De esta ola De inflación Que llevamos Encadenando meses Bueno En qué se puede traducir Tú has enseñado Esa tabla Ahora mismo En la que se veían Esos céntimos Esa bajada De precio Sí que es verdad Que va enfocada A los alimentos Más básicos A huevo A leche Harinas Etcétera Y además Hay una bajada También del 10 Al 5 En pasta ¿Y cuál era el otro? Pasta y café No Espérate que te lo digo Pasta y carne Pasta y carne Sí puede ser Pasta y carne Pero claro Una bajada de IVA Sin un control efectivo De precios En un mercado Tan atomizado Como los supermercados Porque aunque haya Grandes cadenas De supermercados Incluso Ni siquiera entre ellos Por ejemplo Los mercadona De la comunidad valenciana No tienen por qué tener Los precios De la comunidad de Madrid Etcétera O sea que es Una dispersión de precios Y un montón de actores De tiendas Que están vendiendo Que simplemente Tienen que subir un poco Para comerse esa bajada Que hace el IVA Entonces es como Muy difícil controlar En cuanto a la pregunta De esta De por qué no se ha hecho Un control de precios Pues mira A mí me encantaría Saberlo también Yo creo que ha habido ahí Como siempre En estas cosas Esa Correlación de fuerzas Que hay dentro Del gobierno de coalición Es verdad Que limitar Los precios Es bastante A mí me parece Una acción Como bastante complicada Quiero decir La alimentación Más que nada Porque puede correr El riesgo De que si tú limitas Si tú obligas A los grandes supermercados A que limiten el precio Ellos pueden simplemente Sobrecargarlo Sobre sus proveedores Y sobre los productores Entonces al final Yo creo que tendría que haber Una especie De limitación De precios Que atacara Toda la cadena O que fuera Desde el mismo productor Si el productor Le cuesta producir esto Pues en el precio En supermercado No debería estar Más de esto Y que haya un reparto De esa limitación Al final Han tirado por lo fácil Que además Más allá de que sea fácil Y que puede ser Totalmente inservible Es que es comprarle El marco A la derecha La solución De bajada de impuestos Para todo Ya ha salido Por supuesto Feijó Diciendo Sánchez Nos copia Que en cierto modo Hay un vídeo Por ahí Que se está rulando También De Yolanda Díaz Hace dos o tres semanas Diciendo No vamos a bajar el precio Porque eso solo Ayuda a la patronal A las empresas Lo que pide la patronal Y al final Es una de las opciones Por la que se ha optado Yo siempre soy bastante crítico Con las bajadas de impuestos Sobre todo Cuando son de este tipo Sin ningún tipo de limitación Que lo único que puede hacer Es aumentar más El margen El margen de beneficio De hecho Una de las cosas más comentadas Es que el ahorro No es tanto Estamos viendo aquí La tabla Que tienen en la cadena SER Mientras hablamos contigo Y vemos que el ahorro Es por ejemplo Para 12 huevos Del 0,08 Para una barra de pan 0,02 0,03 Para algunos productos Que al final Uno se puede preguntar Compensa esta bajada O este ahorro Por quitar un impuesto Porque creo que es un precedente Muy peligroso Decir No, dejo el IVA Al 0% Totalmente Es lo que he comentado antes Es comprarle Ese discurso Esa narrativa política A la derecha De que el bajar impuestos Es una medida Cuando tú mismo lo dices Es que del 4 al 0 El 4% sobre el precio Pues ahí ya está Una barra de pan Que te cuesta un euro Son 3 céntimos y pico Lo que vas a bajar Y como digo Son también cantidades Tan bajitas Que para los supermercados También les es muy fácil Subirla y comérsela Y que no haya ninguna variación O incluso un 50-50 Pues si te tengo que bajar 4 céntimos Pues te bajo 2 Y me quedo yo 2 Y hago un aumento más En mis ingresos Por lo cual Como digo A mí no me parece Que sea la mejor opción Y luego claro Pues esto que se dice siempre Los impuestos Tienen que ser Como herramienta redistributiva O sea Yo ingreso por un lado Y luego te lo doy por otro Pero es que El cheque de los 200 euros También me parece Que se va a quedar Bastante escaso A las condiciones Entonces Para mí ha cojeado Lo comentábamos antes Pero si quieres Lo comentamos en más profundidad Ayer Pedro Sánchez Aparte de esas Medidas de reducción del IVA Comentó también Que iba a imponer Un cheque de 200 euros Pues para ayudar Básicamente a las familias Y a la gente Con respecto a la inflación Pero claro Las condiciones Son muy complicadas Hemos comentado aquí antes Por ejemplo Que para las rentas menores A 27.000 euros Y que no tengan Ningún tipo de patrimonio Pero por ejemplo Cuando era una pareja De hecho O un matrimonio Era el mismo límite Por hogar El de 27.000 euros Que eso baja muchísimo Las posibilidades Lo que han hecho Es incrementar El límite De los 14.000 Que era el cheque Que repartieron el año pasado A los 27.000 en este Los 14.000 Ya fue Fue bastante fiasco Creo que solo Se llegó a Dar A más o menos Un 25% De la gente Que pretendía No sé si pretendían 3 millones De familias De hogares Y solo llegó A menos de un millón Entonces eso ya En sí tiene que ver Que es un desastre Pero es que Más que Los 14.000 O los 27.000 Es que es además Los 14.000 O los 27.000 Si no cobras El ingreso mínimo Y tal Lo cual es totalmente Absurdo O sea Alguien que cobra Un ingreso mínimo Y tal De 700 O 800 euros No le dan 200 Pero al que Trabajando gana Mil Si que se lo dan Como si fueran Como situaciones Muy diferentes Entonces me parece Que es bastante Bastante absurdo El 27.000 Y además También Desde donde veníamos Porque O sea No quiero decir Donde veníamos De los anteriores cheques Sino de las propuestas Que había encima de la mesa Porque Unidas Podemos Propuso un cheque De entre 350 Y 500 euros Y que llegaran Hasta rentas De 44.000 Se dijo En un primer momento Que eso Incluso parecía mucho Pero oye Si hay un Como tanto dicen Un exceso De la recaudación De impuestos Que no es tanto exceso Porque vamos a acabar Con déficit O sea que El gobierno va a gastar Más de lo que ingresa En todo momento Pero yo creo que Si que se podía haber sido Un poquito más ambicioso Porque 200 euros Y otra vez La cifra que dan Creo que ha dicho Pedro Sánchez Más de 4 millones De hogares O sea Yo no creo que haya 4 millones de hogares Que cobren menos de 27.000 Que no tengan un patrimonio Aparte de la vivienda habitual De 75.000 euros Y que además No estén cobrando El ingreso mínimo vital O algún otro tipo De pensión Contributiva Sí porque Los pensionistas Se quedan fuera De esta De esta medida También Claro Es que yo Yo lo he visto Esto me ha quedado Loquísimo Así que ponía Que eran unos tipos De pensiones Que tengo que comprobar Cuáles sí Y cuáles no Porque me parece loco Que todo tipo de pensiones No lo tengan Yo creo que si tienes Una pensión Menor de 27.000 Pues también te la debería dar Yo no sé si es Incompatible con las Contributivas O con qué tipo de pensiones Etcétera Pero claro Ellas encima Deja a los jubilados Entonces ¿De dónde salen Esos 4,4 millones De hogares Que dice el gobierno Al que va a llegar? A mí es que no me salen Las cuentas por ningún lado Que haya un rango De hogares En ese sitio Y luego Igual que el ingreso mínimo vital Pues eres tú El que tiene que ir A la agencia tributaria Además yo lo que he leído Es que de momento Yo creo que será un error Porque decía Presentarte en la agencia tributaria Yo entiendo que será Por la página web Pues encima te tienes que ir A hacer cola A la agencia tributaria A gastar una mañana Igual tardas menos Que por la página web Es una locura Entonces me parece Que esto Es como volver otra vez Al tema de la Ginkana burocrática Que creo que lo has comentado Tú también Que hay que tener en cuenta Que la gente que cobra Tan poco Normalmente No siempre Pero suelen ser También niveles culturales Más bajos Niveles de renta Más bajos Claro Y que por lo tanto No todo el mundo Tiene un ordenador No todo el mundo Sabe aclararse Con un proceso informático De burocrático Y entonces No todo el mundo Se entera Simplemente La gente no está No tiene por qué Estar aquí Viendo Que publica hoy el POI Y cómo se pide Y tal Entonces Creo que estas medidas Al final son un poco Parches Y que no Serán ambiciosas A mí me gusta El tema de La redistribución A base de dar cheques A la gente que lo necesita Pero si no Lo haces efectivo Al final Queda en un parche De hecho justo Estaba escribiendo por aquí Carlos MC Dice Sabemos todos Que la gente Con más necesidades Tiene acceso a página web Certificado digital Y pueden tramitarlo Todo online Con lo difícil Que es ya Para alguien Que controla De ordenadores Y de informática Y familiarizado Con el entorno digital Que ya es muy difícil Si yo cada vez Que tengo que hacer un IVA Me vuelvo loco ¿Sabes? Y se pone Sabes que yo debería Controlarle el tema Pero claro Que cada vez Que haces algo de esto Es que es un trabajo Entonces Decirle a gente ¿Sabes? De zonas jodidas De España Es a lo que me refiero ¿No? De barrios Con pocos niveles culturales Donde hay Mayores niveles de desempleo Y menores niveles de renta Decirle a esa gente Oye, ¿no? Pues ahora hace este papeleo Pues es una barrera burocrática La verdad Que hay Y además hay maneras De eliminarlas ¿No? Hay maneras Porque ahora mismo Entre el Ministerio de Hacienda Y la Seguridad Social Prácticamente tienen Todos nuestros datos O sea Podrían hacer así Un par de clics Hacer un filtrado Y ingresarnos el dinero A la gente que le toque O sea Mira la declaración De la renta Que ya prácticamente La haces solo O sea No necesitas nada Igual que tienen tus datos Para mandarte el borrador Tienen tus datos Para saber si tú has cobrado Más de 27.000 Y si tienes propiedades Lo tienen todos ¿Sabes? O sea que Y tienen tu número de cuenta Porque te han cobrado O te han ingresado O sea que Lo tienen bastante fácil Y el DNI electrónico Que jamás lo llegamos a usar Exacto También El DNI electrónico Y el radar COVID Ha sido Las dos grandes avances tecnológicos En este país Sí, sí Además Además de verdad Además de verdad Te iba a preguntar Porque ayer Claro Hablábamos Con algunos amigos Etcétera Que al final Y va un poco En consonancia Con esto que comentábamos Es que dejar al 0% Un impuesto Manda un mensaje De que igual Los impuestos No son tan necesarios O de que igual Sí que estamos recaudando Por encima De las necesidades Del Estado Efectivamente Y como una solución Para un Para una escala de inflacionista Que además Es que esto Desde la misma teoría económica Es falso Porque si tú bajas un impuesto Hay más renta Entonces la gente Va a consumir más Y por lo cuanto Oferta demanda Pueden subir los precios O sea Es que ni siquiera Desde la teoría clásica Económica Lo de bajar impuestos Es una buena medida Es para aliviar Lo que haces es aliviar Bajas impuestos A los productos básicos Alivias a la gente Que se alimenta De productos básicos Pero como tú bien dices Es también Una guerra cultural Que le das alas A la derecha Para decir Sánchez me está copiando Que es lo que repite Feijo Una y otra vez Y luego también Hay otro problema Marina Que es cuando Cuando lo quitemos Cuando A ver quién es el guapito Que vuelva a subir todo A ver quién es el guapito Que vuelva a subir El IVA de la electricidad Claro Porque por ejemplo Hoy Que se ha anunciado En estas medidas También Lo de Igual me estoy adelantando Pero lo de los 20 céntimos De la gasolina Claro Ya he visto Antes estaba He participado también En el hack En la televisión vasca Y para hablar de este tema Y estaban entrevistando A gente de sectores Donde se le van a quitar Los 20 céntimos Pero que si se usa mucho El coche Como por ejemplo Entrevistar a una chica De una autoescuela Dice Es que esto me está destrozando Es que está Y yo pensaba Joder Pero si los precios están Como antes de la guerra Ahora mismo de la gasolina Si era rentable antes de la guerra Debería ser rentable ahora Pero no Ellos ya Como se han acostumbrado Estos meses A los 20 céntimos El que tú le quites Los 20 céntimos Les destroza Y a nosotros A los particulares Cuando vayamos a la financiera Entonces claro Estas medidas De apoyar mediante Bajada de impuestos Tienen la O un tipo de subvención Tienen también La dificultad De que cuando Digas Ay no Las cosas ya están bien Venga Vamos a subir la luz A todos Vamos a subir Del 5 al 21 La luz Un 16% Que ahora la gente Se va a comer al gobierno A ver quién es el guapito Sí De hecho te digo una cosa Yo me he hecho el viaje Madrid-León en coche Porque con mi perro Siempre vengo en coche Y con el equipaje Y tal Y paré en una gasolinera Y cuando fui a pagar Me dijeron Sí, sí Aprovecha Porque el gobierno Te lo va a quitar Y es como Pero madre mía Pero de verdad O sea El gobierno te lo va a quitar El gobierno te lo va a quitar Y es como Guau Que te lo va a quitar Y es eso Lo mismo que decía Lo de la Profesora de autoescuela Que joder Yo lo entiendo Es un negocio Que gasta mucha gasolina Lo que quieras Pero chicos Lo mismo que antes de la guerra Que antes de que se pusiera A los 20 céntimos Si ahora la gasolina Está a lo mismo precio Que en febrero En las gasolineras Pues ya no tiene ningún sentido Estar financiando aquí Que ha costado 6.000 millones Esta financiación Yo veo Yo sí que veo Que hay cierto sentido En mantenerlo Por lo menos En los transportistas Más que nada Porque el precio De los transportistas Se acaba repercutiendo En lo que transportan Entonces Seguir manteniendo Que el transporte Se ahorre Cierto dinero Significa que también Bajen los precios En los supermercados Etcétera Si ahora los transportistas Les hacemos pagar Esos 20 céntimos Pues ellos lo que van A repercutir Sobre la mercancía Que están transportando Y eso significa Inflación en un montón De cosas Un montón de precios Sí, en teoría Se quitan además Las medidas Que lo decía La noticia también Y lo han apuntado Por aquí Creo que lo ha apuntado Samio 89 Que si la inflación Baja al 5% Lo quitan O sea, quitan esa medida Y entonces Vuelve Pero claro Lo que tú comentas Al final no es tan fácil Porque cuando acostumbras A la gente A un precio Aunque lo hayas rebajado Volver a subirlo Va a generar Mucha frustración Aunque sea un ahorro Ínfimo Claro, efectivamente Y claro Y volverás Y encima Le darás alas A la derecha otra vez Para que diga Es que el gobierno Va a subir impuestos Cuando no está subiendo impuestos Lo que está quitando Es una bajada temporal Pero ya le has dado Por el hecho De haber bajado el impuesto Pues ya le has Le has dado Una victoria En esa batalla cultural Y la derecha Lo va a aprovechar Totalmente Con el tema de los impuestos Y sobre todo Lo que hablábamos También nosotros Aquí estos días Que era O sea Compensas realmente Todo ese dinero Que no te vas a Que no vas a ingresar En las arcas del estado Por ese ahorro Y por la respuesta Posterior que vayas a tener Pues probablemente No Por eso no entiendo Muy bien Este movimiento Del gobierno Y del partido socialista En particular Total Sí, sí Y además Ahí salió Esta semana En el salto Lo hemos publicado Pero lo han publicado Varias medios El informe De la OCDE Sobre el reparto De las ayudas De cómo El dato creo que era Que el 20% De la gente más rica De la renta más alta De España Se ha llevado Más de un 30% De las ayudas Mientras que El 20% Más pobre de España Solo le llega Un 12% De las ayudas ¿Por qué es esto? Por este tipo de medidas De café para todos Que se dice ahora mucho ¿No? De le bajo la gasolina A todo el mundo Da igual Lo que cobres O no lo que cobres Le bajo el IVA A la electricidad Da igual Para la que dediques tú A la electricidad O lo que hagas ¿No? Ese tipo de medidas Que no son discriminatorias O sea que no discriminan Y ayudan directamente A la gente Que más lo necesite Se programa todo Al final Quien más lo aprovecha Es el que más consume El que más electricidad gasta ¿No? Yo puedo entender Que hayan Industrias electrointensivas Que necesiten una ayuda Yo puedo entender Lo entiendo No es que Creo que es necesario Que los hogares Más vulnerables Tengan una rebaja En la electricidad De alguna manera ¿No? Que acaben pagando menos Pero claro También tienes que contar Que ahora El ricachón Que tiene una mansión A cada 500 metros cuadrados Y le da igual Enchufar la calefacción Todo el día Pues está pagando Mucho menos IVA Se está ahorrando una pasta Y pasa lo mismo Con el transporte ¿No? Menos mal que ha habido Un transporte público Porque si no Esos porcentajes Serían mayores todavía Porque la gente pobre Coge el transporte público Y se habrá ahorrado dinero Pero ¿Quién llena depósitos De coche? Yo no Si yo no tengo coche ¿Y quién llena los depósitos Más grandes Y los coches que gastan Más gasolina Y más combustible ¿Quién tiene motorazos? La gente que tiene más dinero Los desfiles más altos De las rentas Entonces Lógicamente Si tú haces medidas Que no tienen discriminación Pues el dinero Le llega a las rentas altas Totalmente Oye Iago Pues muchísimas gracias Seguiremos atentos Y atentas Para ver Qué más medidas Anuncian próximamente Aunque a mí A mí no me da Ya casi prefiero Que lo dejen estar Y lo mismo Que le preguntaba Juan ¿Tienes algún propósito Para 2023? En los dos años Dejar de fumar Claro Dejar de fumar Vapear Yo tengo muchos amigos Que han pasado a vapear Y de vapear a nada Es como cuando Con el café Pasas de la azúcar La sacarina De la sacarina A la stevia Y un día te das cuenta De que ya no sabe a nada Y dices Bueno pues ya no me he hecho Nada puesto igual Igual tengo que seguir Algunas de esas sendas Pero yo creo que va a ser Una de ellas Va a ser la de dejar de fumar Pero ya te digo Que llevo unos cuantos Muy bien Oye Iago Muchísimas gracias por venir Nos vemos pronto Hasta luego Un beso Chao Chao Ahí teníais a Iago Álvarez Periodista del Salto Que por cierto Recuerdo que también están en Twitch Seguidles en su cuenta de Twitch Que además Iago hace directos Los lunes por la noche Pero además Hacen directos de otro tipo Hacen directos que tiene que ver Con activismo Directos que tienen que ver también Con cambio climático Así que seguid la cuenta De El Salto Que hacen directos muy guays De hecho hicieron Uno que estuvo muy bien Y que yo seguí Que era un poco Sobre lo que rodeaba Al mundial de Qatar Que estuvo también muy interesante Estáis diciendo por aquí ¿Cómo va el tema de la gasolinera? Si no mi nómina No, es tan fácil Como que por el carnet Conducir por el DNI Y por la matrícula de tu coche Si es que ya saben O sea, quiero decir Tú con tu DNI Lo metes en la seguridad social Y ya saben Si esa persona Qué patrimonio tiene Qué renta tiene Cuánto ha declarado A la seguridad social Absolutamente todo O sea, no es tan complicado Con el DNI realmente Como parece O como pudiera parecer Que lo es No es tan difícil Estáis diciendo por aquí Muy buena entrevista Gracias Dice Carlos Sí, Yago es lo más Yago Álvarez Periodista de El Salto Es muy guay Y no cuentes las intimidades Estáis diciendo por ahí Yago Hay que dejar de fumar Ya O sea Ya es edad Ya tienes edad Ya tienes edad De empezar a cuidarte Ya a esta edad Ya vamos para abajo Además que los periodistas Y los guionistas Hacemos una vida muy corta Yo Entre el estrés La sobreinformación Que nos hace infelices Y todo eso Yo Dejaría de fumar ya Dejaría de fumar ya Que si no Si no Eso te recorta años de vida Estáis diciendo Yago es el mejor El DNI electrónico Va por tarjeta El DNI electrónico No ha funcionado jamás A mí Nunca me han pedido El DNI electrónico Nunca Estáis diciendo por aquí Marina Protestaban los de la gasolinera Que no querían pedir a los clientes La declaración de la renta Joder Pues un código QR Que si no Paga lo mismo un rico A mí me hizo Mucha gracia Y es verdad que me lo ha recordado Yago Que no me acordaba Eso El viaje que hice León O sea Madrid-León Que de repente Va de la gasolina Y me dijo Si si Llénalo Que ahora el gobierno Te lo va a quitar Que es como Vamos a ver El gobierno Te lo va a quitar El gobierno Lo ha puesto Para una temporada No No Para que Nos paguen Aquí a todos Todo La gasolina El IVA ¿Verdad? Entonces ¿De dónde recaudan? ¿De dónde recaudan? Si no Al final es necesario Para mantener el estado De la recaudación de impuestos Eso es algo Para tener sanidad pública Educación pública Y servicios públicos También Y para recibir una ayuda También es necesario Que ese dinero Se ingrese En las arcas públicas Porque si no No cae del cielo ¿No? Que diría mi madre Escena por aquí Yo Entiendo Que los buenos periodistas Os fuméis unos porros Del tamaño del brazo Están diciendo por ahí Guante En un plan Para sobrevivir Sobre todo para vivir Porque al final Con la sobreinformación Lo mal que pagan Normalmente Los medios de comunicación Algo tienes que hacer Algo tienes que hacer Para no acordarte Durante todo el día Claro 20 centimos por litro Vamos a rellenar El jet privado Exacto Exactamente Última noticia Que voy a pasar A comentar Que ya sabéis Que a mí me encanta Me encantan estas noticias A mí O sea Las noticias guay Pero en las noticias Chor Ojo eh Aquí un debate Entre si funciona mejor La clave permanente Que el DNI electrónico Probablemente La clave permanente Si consigues sacártela Funcione mejor Una de estas noticias Que me gusta a mí Para terminar Y sobre todo Ahora que se acerca Al final de 2022 Noticia Noticia conspiranoica Noticia de lo que nos viene El cuarto rage Musk presidente Y guerra civil En Estados Unidos Las predicciones De un bebé Para 2023 Aridia Muchísimas gracias Por la suscripción Con Amazon Prime Voy a beber agua Que me quedo sin voz Por cierto Acordaos de suscribiros Al canal Que al final Hoy Como no he dado La chapa suficiente Con que os suscribáis Ha habido pocas suscripciones Y estamos a 25 De las 500 A 25 de hacer Sorteito bueno Que a mí me gustaría Hacerlo La verdad Antes de Reyes Para que os pueda llegar Pues para navidades Un regalo gratis Un regalo Sin el que tener Que regalar a cambio Que esto es muy fuerte O sea Porque aquí Poco se habla De que en navidades Guay comprar los regalos Pero al final Tú te gastas una pasta Y recibes un regalo Porque claro Cada uno compra Para el resto Pero tú recibes uno Esto es un regalo Oye Un regalo Un regalo Mucho más barato Que el resto Estáis diciendo El contador No contabiliza Las nuevas suscripciones Si contabiliza Las nuevas No contabiliza Las renovaciones Por eso es importante Que gente nueva Que nos esté viendo Se apunte Y se suscriba A este canal Para que el contador Pueda seguir subiendo Y os recuerdo Como os he dicho antes Que también podéis Regalar suscripciones Que de repente Véis a alguien nuevo Por el chat Que quiere suscribirse Pero no sabe cómo Etcétera Se pueden regalar Suscripciones A un amigo A un familiar Al que creéis Que le va a gustar El canal O que no le va a gustar El canal Aquí admitimos también Regalos envenenados A lo que queráis Os podéis suscribir Y regalar suscripciones Las dos cosas Me borro y me apunto Dice Anjoca Prueba a ver Si funciona eso Marina Te he dejado un regalito En el DM de Insta Menos mal Que alguien se acuerda de mí Menos mal Que alguien Se acuerda De dejarme un regalo Porque aquí Yo estoy aquí Todo el día Regalando cosas Y a mí No se me regalan Hombre Suscripciones Y que se han regalado Bastante estas navidades Espero que se regalen más A ver si podemos llegar Venga hombre Dadme esa alegría De llegar a 2023 Con el contador de 500 Ya a tope Y por cierto Seguidnos también Que en Youtube En el canal de Youtube De hasta el coño Que ya sabéis Que lo montamos hace poco Que es independiente Del de Spanish Revolution Y que lo montamos Gracias también A las suscripciones De todos y de todas Acabamos de llegar A los 10.000 Hemos llegado A los 10.000 En el canal de Youtube Y estamos A 9.520 seguidores En el Twitch Que os recuerdo Que seguir No cuesta dinero Y a nosotros Y a nosotros Nos ayudáis A seguir creciendo Aunque Miedo me da Miedo me da De repente Llegar a 10.000 Y que la barrita Vuelva a estar Ahí abajo Ojo a Luengo CM Muchas gracias Por esa Suscri con Amazon Prime Mil gracias Estáis diciendo Marina Estaba en el canal De Laura Ciencia ayer ¿Cómo se hacen Los privados Enviar enlaces? Para enviar enlaces Por susurro Dices Realmente Si vas a la página De Twitch Ahí arriba a la derecha Que te salen varias Cuando ya estás Con tu usuario Y contraseña Te salen varias Cajitas Pues a enviar un mensaje Es un poco como Un DM de Instagram Básicamente Cuando pone Cuarto Rage Se refiere al Totalitarismo ruso No caerás a breva No lo creo Probablemente Se refiere a otra cosa Yo te empecé A ver en Youtube Dice Aileoncia Aileoncia Oye pues Muchísimas gracias Os recuerdo Por cierto Que en el canal de Youtube Tenéis todas las entrevistas Secciones Todo lo que hemos ido haciendo Durante este tiempo Por si os habéis incorporado Hace poco Os lo habéis perdido Hemos tenido entrevistas Interesantísimas Que aunque se puedan repetir Algunas de ellas En el futuro Pues para que las veáis Y las reviséis Porque las hay muy guays Hemos tenido Invitados e invitadas Que moraban mucho Seguimos teniendo Así que Id al canal de Youtube Y ahí podéis ver Todas las entrevistas De secciones Que hemos ido haciendo A lo largo De todos estos meses He vuelto De que habláis Erwin Bienvenido Has venido Para la noticia Mi noticia favorita De hoy Fíjate Has venido Para hablar De predicciones De 2023 Que es algo Que a mi me gusta Muchísimo Ya lo sabéis Que dice En el español Por supuesto Fuera de la ciencia ficción Es imposible predecir Con exactitud Que pasará en el futuro Eso no impide Que políticos De todo el mundo Aprovechen las últimas Semanas del año Para resumir La temporada Que acaba Y vaticinar Como será La que viene El expresidente De Rusia Y actual vicepresidente Del consejo De seguridad ruso Dimitri Medvedev No ha querido ser menos Este martes Ha publicado Un hilo de twitter Esto es el futuro Un hilo de twitter Con las predicciones Para 2023 Que por cierto Está recordando Por ahí TV Zurda Que también estamos En iVox Y en Spotify Por si oye Estas navidades Que además Vais de viaje A casa de unos Y a casa de otros Que sepáis que también En el coche O de camino al trabajo Nos podéis escuchar Ahí formato podcast El expresidente de Rusia Como decía Y actual vicepresidente Del consejo de seguridad Ha hecho un hilo Con una breve lista De 10 puntos Ojo Dice Su humilde contribución Como la define Comienza con una advertencia Sobre el panorama económico Verás El coste del petróleo Subirá a 150 dólares El barril Y el precio del gas Superará los 5000 dólares Por cada 1000 metros cúbicos ¿Eso qué es? Pues no lo sé Pero suena A muchísimo dinero Dice en esta línea Medvedev dibuja Para Europa Un mapa poco halagüeño Reino Unido Volverá a unirse A la Unión Europea ¿Os imagináis? Hostia Me parece Me parece Bastante pro ¿Eh? Esto ¿Os imagináis Que vuelven a hacer Pero sin referéndum En plan Mira Vamos a dejarnos de votar Que la última Salió mal Nos unimos Y aquí no ha pasado nada Es como volver con el ex Volvemos con el ex De repente Empiezas 2023 Con ilusión Y con sueños Y con objetivos Por cumplir Y acabas volviéndote A unir a la Unión Europea La verdad es que Me parece maravillosa Esta Esta predicción ¿No? Entonces dice Reino Unido Volverá a unirse A la Unión Europea Mira Bluchi lo ha escuchado Y creo que está viniendo Para acá Creo que Bluchi Le he escuchado andar Con sus minipatitas Hacia aquí Puede que aparezcan En algún momento Entonces También ¿Qué más? También Se ha demostrado Muy beligerante Con Kiev Llamando a los ucranianos Cucarachas Y acusando a sus líderes De ser capaces De utilizar armas nucleares Sobre sus propios civiles Por placer diabólico Dice él Es que Y lo dice él Es que es increíble Entonces Medvedev Sobre eso dice Sobre el futuro de Ucrania Que será ocupada Al menos la parte occidental Porque Rusia Considera que la oriental Le pertenece Después de la anexión Ilegal de cuatro provincias Por Polonia Y Hungría O sea Por Polonia y Hungría Ya no por Rusia En plan Mira Nosotros ya nos hemos cansado Pero Polonia y Hungría Sí Y eso no es todo Se creará El cuarto Reich Que abarcará Alemania Y sus satélites Como Polonia Los estados bálticos La república checa Eslovaquia O la república de Kiev Se lo ha currado Ojalá Hubiera aquí De repente Yo que sé Girauta Lanzando sus predicciones Que él es muy conspiranoico También Lo sabemos bien Lanzando Lanzando sus predicciones Para 2023 Me encantaría Más cositas Más cositas Dice No sucederá de forma pacífica Sino que Estallará la guerra Entre Francia Y el cuarto Reich Europa quedará dividida Y Polonia Será repartida Durante el proceso No la quiere nadie Porque Ojo Bluchi está por ahí Le estoy escuchando Bluchi ven Le oigo Le oigo venir ¿Quieres venir? No Pues no quiere venir No quiere venir Está por ahí Además que predicción Es su carta A los reyes magos También puede ser Andorra se une También Ucrania Con los nazis Entonces Más predicciones Que dice Se separará De Reino Unido Ojo eh Dice Europa que hará dividida Polonia será repartida Durante el proceso De este futuro Más propio del siglo pasado Que del actual No se libera Ni siquiera Irlanda del norte Que se separará De Reino Unido Y se unirá A la república De Irlanda Ojo Se lo ha currado Es que Esto se lo ha currado bastante Decían sus previsiones No podrían faltar Por supuesto Los Estados Unidos Medvedev Que la semana pasada Visitó al líder chino Xi Jinping Ha advertido En numerosas ocasiones A la primera potencia mundial Con el uso de armas nucleares Así No es la primera vez Que utiliza Una narrativa apocalíptica Para referirse Al país Que lidera Joe Biden En esta ocasión Ha pronosticado Que estallará Una guerra civil Que acabará Con California Y Texas Independizándose Y con Texas Y México Formando un Superestado Madre mía Texas y México Eso habría que verlo Todo esto sucederá Siempre de acuerdo Con Medvedev Bajo la atenta mirada De Elon Musk Que ojo Ojo que aquí viene El mejor giro De estas predicciones De Elon Musk Que ganará Las elecciones Presidenciales En varios estados Que después del fin De la nueva guerra civil Habrán votado Al partido Republicano Ojo Elon Musk Elon Musk De presidente De Twitter Si es que sigue Porque aquí Cada día Es un mundo A presidente De varios estados Es increíble Me parece Impresionante La verdad Estas predicciones Estáis diciendo Como gente indignada ¿No? Con esto ¿Cómo se va a meter Francia en la guerra? Es que A ver Son predicciones De un señor Que evidentemente Veremos ¿Te imaginas Que luego acierta? Y California Eso no está En sus predicciones Es que es impresionante Esto Bueno Más que yo lo veo De presidente Pero en 2050 Yo le veo de presidente Pero ya cuando sea Un ciborg Cuando sea un ciborg Directamente Como que De repente Se vaya poniendo Miembros Porque claro Se vaya haciendo viejo Y él no quiera Y entonces Se vaya poniendo Miembros robóticos Y se presentan Las elecciones Ahí sí Ahí sí Que entonces Tiene una posibilidad Que a ellos les gusta Ya lo excéntrico Lo estrambótico Y ya está Estas son básicamente Todas las noticias Que he traído Para hoy Os recuerdo Por cierto Que os suscribáis Y mientras os suscribís Para que podamos hacer El test de la predicción De España republicana Ni hay Ni a Medvedev Se le ocurre La España republicana Todavía Va a tener que pasar Bastante tiempo A no ser que la cague El Freudlan por el camino Que ojo Con el caminito que lleva También podría ser Estás diciendo por ahí Más que es un Trump 2.0 Presidente en 2050 Por la historia cíclica Podría ser También os digo Que igual hemos aprendido Para entonces Y no Y entonces Trump no sale Ojo Muchísimas gracias Chiquitín 666 Por esa suscripción Con Amazon Prime Y ya vamos por 477 Venga ánimo Ánimo Que ya casi quedan Ya casi entramos La cuenta atrás Casi entramos En la cuenta atrás Para hacer el sorteo Os recuerdo por favor Que los sorteos Son solo para suscriptores Y suscriptoras Así que suscribíos Si queréis que os toque En esta ocasión Una taza Pero vamos a incorporar Más regalos Que ya hay por ahí Gente que ha recibido Sus libros Sus camisetas Todo lo que sorteamos Que hicimos un mega sorteo Hace muy poquito Todo Creo que ya lo estáis recibiendo Poquito a poquito Y dentro de muy poco Haremos de cara a 2023 Otro mega sorteo Con un montón de regalos Así que dadle caña Porque queda muy poco Quedan 23 Como apunta por ahí Alberto Para hacer ese próximo sorteo Con alguna incorporación Nueva que habrá Probablemente Probablemente algún regalo nuevo Así que animaos A hacer suscripciones Por Amazon Prime Como acaban de hacer Que ya sabéis que os sale gratis Con usuario y con contraseña De Amazon Prime Tenéis gratis Una suscripción A un canal de Twitch Al mes Y además podéis ir Renovándole O sea Renovándolo No es solo para un mes Sino para todos los meses Que queráis Y si no Son 3.99 Que tampoco es tanto Y os podéis dar de baja Cuando queráis Y podéis también Regalar suscripciones Estas navidades A amigos Familiares Cuñados A quien queráis ¿No? A quien queráis Está diciendo por aquí Vaya bacatas Quedan 23 No llego al sorteo ¿Cómo que no llegas Al sorteo Erwin? Llegarás Hombre ¿Cómo no vas a llegar Al sorteo? No digas eso ¿Sigues? O sea ¿Estás malo? ¿O qué? Yo he estado malo también Con lo que hagan Los cuñados Estas fiestas Pues ya sabéis Les regaláis Una suscripción Hasta el coño Que aunque no entren nunca Ya solo Que les llegue un mail De un regalo Una suscripción Hasta el coño Y que les vayan llegando Los avisos Al mail Ya eso Con eso Ya habéis hecho Un gran Un gran regalo Erwin es ella Vale Ella Perdón Erwin Perdón Que soy chica Perdón Erwin Es verdad Es verdad A veces se me olvida Leo los nicknames Y automáticamente ¿Cómo es el cerebro? Yo automáticamente Les asigno Les asigno Masculino Femenino ¿Por qué no sorteamos Un bocata de calamares? Porque llegaría Llegaría chungo O sea ya está chungo Cuando lo pides Con lo cual Si encima Tenemos que mandar Por paquete Pues probablemente Probablemente Habría que Llegaría muy pocho Y yo no quiero Tampoco ser La que produce Una intoxicación alimentaria En nadie De esta comunidad Dice Lo dejo por aquí Escrito Ojo Dice Kurtovic Si me toca la taza Va para Erwin Ojo eh Buen regalo Que te están haciendo Por aquí Estáis diciendo Eres poco freaky Te pierdes la referencia Del nickname Puede ser Puede ser Lo siento Soy mayor Soy millennial Poco freaky Estoy aquí Bastante Que he conseguido manejar esto En un año Porque al principio Los que visteis los directos Del principio Sabéis de lo que hablo Al principio Esto fue Madre mía Esto era desolador Un panorama desolador Era esto Ahora ya va siendo Creo Algo mejor Y esperemos Que conforme vayamos Creciendo Y ganando suscripciones Que al final Ya sabéis que muchas De las cosas Las reinvertimos Al final del canal Vaya mejorando la cosa Yo espero para 2023 Que este canal mejore Que sigamos creciendo Y que oye Podamos seguir Hablando de muchas más cosas Traiendo a muchos más invitados Va a haber además Incorporaciones nuevas A este canal En 2023 Puede que haya algún Programita nuevo por ahí Que me hará mucha ilusión Presentar y acompañar Y apoyarles En lo que yo Buenamente pueda Que ya sabéis que aquí En este canal Aparte de mí están también Los chicos de Al Descubierto Que hacen un programón Y puede que haya Nuevas incorporaciones En 2023 Gracias Entre otras cosas Pero sobre todo A vuestras suscripciones Y a vuestro apoyo Que han hecho Que el canal Siga creciendo Estáis diciendo Te ayudo En la promo del canal Trabajar en hora 20 y pico Es decir que cuando Empecé el canal Yo tardé O sea Tardé todavía En currar en hora 20 y pico Tardé en currar En hora 20 y pico En canal red No, no No, no, no Aquí, aquí Aquí, en este canal En el canal de Spanish Revolution ¿Ilusión? ¿Qué es eso? Pobre ¿Millennial? ¿No eres centennial? No, yo soy del 92 92 Millennial Quasar Millennial Hombre, gracias Erwin Hace mucho que no me decían eso Muchas gracias A ver si me entero De cómo se hacen Subardas por Amazon Pues que sepáis Que en el chat de Discord Que ahí compartimos noticias Libros Que os voy a pasar Las fotos de los libros Que me han regalado Por si alguno os gusta Que creo que el de El de Harry Potter Os ha molado bastante El de número 2 Os voy a pasar por ahí Las fotos Hablamos también de cines Series Hablamos de comida De restaurantes De un montón de cosas Si os unís ahí Al chat del Discord Por ahí Se ha explicado varias veces Cómo hay que suscribirse Con Amazon Prime Si lo preguntáis por ahí No os preocupéis Que alguien Alguien nos lo explica Seguro Discord Que soy boomer No pasa nada Eso te pasan por aquí Un enlace Te lo paso aquí Pinchas Y es como un chat Es un chat Mira Pues lo voy a poner aquí Discord Es un chat Fácil Y para toda la familia Uy no sale No sale de repente Ostras ¿Por qué no me sale? Si normalmente cuando poníamos Discord Salía ¿no? Uf que horror Ángel Stan dice Madre mía Ties la de mi hija mayor Ojo Nueva suscripción Que ha habido por ahí De link fix Muchísimas gracias Por esa suscripción Con Amazon Prime Bravo Muy bien Mil gracias Nuevos aportes al canal Dejaremos al telonero Tener su propia sección Al fin Si igual le dejamos a Facu Entrar de vez en cuando Aquí ¿Te imaginas? Le vamos a dejar No me sale el Discord Cuando lo pongo aquí ¿Por qué? Porque se ha desprogramado esto Si has programado esto Que no sale Primero va el El tal Y luego la Pero es que no sale igual ¿No? ¿Veis? Ah sí Ha salido Ha salido Ahí ha salido el chat de Discord Ah genial Lo estaba poniendo mal Yo Estupenda Estupenda anfitriona De este chat Pues ahí La persona que preguntaba De cómo se hacían Las subardas Por Amazon Prime Ahí en el chat de Discord Escribid por el chat Y os lo explican En un momentito En breve se os lo explican Además que sepáis Que no somos nada Invasivos por el Discord Se puede silenciar Para que no os molesten Estas fiestas Si os molestan mucho los chats O Y hablar cuando queráis Y como queráis Por supuesto Suerte a todos En el sorteo De un remolacher De pura cepa En el tongorteo De las tazas de Lorca Que cada vez estamos más cerca De hacer Estamos a 22 Así que A ver si lo podemos hacer pronto Por mi parte Mañana vuelvo Y pasado también Vamos a estar aquí Jueves y viernes A partir de las 12 y media Que ya sabéis Que aquí normalmente Hacemos este Este programa De lunes a viernes A partir de las 12 y media Al mediodía Y vamos a tener invitados E invitadas especiales Por ser fin de año Así que Yo ya me quedo aquí Me voy a comer Que tengo muchísima hambre Mañana más Y con quien os dejo hoy A ver con quien queréis Que os deje Quien está en directo Estos días Por cierto Que no lo estoy siguiendo Y yo no sé si hay Hay alguien O están todos de vacaciones Ojo Está Cristóbal ¿No? Cristóbal si que está Que mira No queréis hablar Del tribunal constitucional Pues mira Le preguntáis a Cristóbal Yo mañana me traigo A Oyolicos Por ejemplo Y le preguntamos a ella Que seguro que no sabe dar Muchísimas más claves De los últimos movimientos Que ha habido últimamente Y que han conseguido En teoría Esa mayoría progresista Al final para el tribunal Constitucional Ya veremos en que se traduce Ya veremos en que queda eso De momento yo Os mando con Cristóbal Que seguramente Este tratando el tema Hoy Seguramente Os dejo con él por ahí Que tiene un montón de gente Además en directo Dadle muchos recuerdos De mi parte A ver si se viene un día Porque siempre coincidimos En hora por aquí Y a vosotros y a vosotras Mil gracias Alberto Mil gracias a Balintaka Ángeles también A Hermila Nando Pop Tv Zurda Erwen Corfa Mil gracias a todos y a todas También a los nuevos y nuevas Que habéis llegado a este canal Nos vemos mañana A partir de las doce y media Y ahora sí que sí Os juego con Cristóbal Un beso Chao chao Adiós Buenas navidades Hasta luego